¡Suscríbete al canal! Cuando escuches lo que Gigi te va a contar Un fea de modos, él te mandará Si no llegas, punto a la chismear ¡Hermana! ¡Hermana! Ya llegó la hora que más nos encanta ¡Con salsa! ¡Con salsa! Viene pa' darle sabor a tu vida ¡Ricardo! ¡Ricardo! Échame una blagando de madre ardiendo Te vas a quedar en choc Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Jorge Carvajal Bienvenidos sean hermanas, hermanos, hermanes Bienvenidos al fin de semana Ya es viernes El cuerpo lo sabe y vamos a disfrutar Hermanitas, porque es momento De disfrutar, de descansar De compartir, de relajarnos Y de pasarla muy, muy, muy a gusto En este programa que se llama En Shock Y que transmitimos todos los días A través de YouTube, en Productora 69 Yo en Facebook, a través de nuestra página oficial De En Shock TV Y el día de hoy tenemos varias cosas De qué hablar Entre ellas, hermanitas Dos famosas Dos famosas Cambian su versión Respecto a lo que habían dicho Del libro de Anabel Hernández Dos famosas Y les vamos a decir de quién se trata También resulta que Luis Bellano Bueno, ya se hizo presente Respecto a lo que contó Sasha Sokol Y pues ahora resulta que Pues no está de acuerdo En lo que dice Sasha ¿Verdad? Pero bueno, vamos a Vamos a platicar al respecto Y por si fuera poco Hermanitas Tampoco coinciden Las versiones de Gloria Trevi Y de María Raquenel Respecto a qué sucedió El día que lamentablemente Murió Anadalai Y qué hicieron con su cuerpecito No coinciden las versiones Y les vamos a platicar De qué se trata Pero antes de empezar Los quiero invitar A que se suscriban A todos nuestros canales Que se suscriban A Productora 69 Y que nos den like En el Facebook En la página oficial De En Shock TV Y el día de hoy, hermanitas Sí vamos a regalar Los dos cursos Que dijimos De cómo ser YouTuber Que es el día de mañana Porque ayer Bueno, entre tanta cosa Ya se nos fue el tiempo Ya no lo pudimos hacer Pero hoy sí Vamos a regalar Esos dos cursos Al final del programa Ok Por lo pronto Les presento Nada más ni nada menos Que a Felipe Cruz El Fili Fili, ¿cómo estás? ¡Bravo! Hola, mi George Hola, hola ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte Hola, productora Qué ánimo Para hacer fin de semana Nos da muchísimo gusto Ay, la productora Siempre, siempre Con ese ánimo ¿Qué la caracteriza? Sí, claro Desde que fue Miss México Bueno, señorita México Desde ese momento Su alegría No se baja Desde que fue top model El Fili Anda pues No, con la productora Oye, y tuvo No, yo lo sé Productora Y tuviste competencia Productora Aparte de todo No con cualquiera Si no hubiera sido Por esa competencia Ya traeríamos la corona Bueno, productora Ay, maldita competencia Hermanitas No, no, no Bueno, pues ya que se le hace Productora Pero por lo menos El intento se le hizo Productora Por ganas no quedó, ¿verdad? Por intento no pasó No pasó Así es No, ni por belleza No, nada de eso fue problema No, no, no Todo se tenía, Fili Oigan Para que Un ratito de mala suerte Digamos Digamos que los jueces Sí pusieron atención Oigan Pero aparte de todo Qué friega me pusiste ya Ah, productora O productora Oigan Te quiero Ya sabes, productora Ya sabes Oigan, para quienes no saben De lo que hablamos Pues bueno Vean la pijamada de Gigi Por favor La última Fue la última que hiciste, George Sí Sí, ¿verdad? La última Ahí pueden ustedes Te llama Patos Calapama Ahora Dorian Gray No Pues ese fue el concurso, Fili No puede ser, productora Ya en el de Miss México Ni lo intentamos No, ya no ¿Cómo te atreviste, productora? No, aparte ¿Qué crees, Fili? ¿Qué pasó? Para lo de Miss México Las fechas se nos pasaron Por estar preparándonos Para lo de Pasos a la Fama O sea O sea que en serio Querías participar en Señorita México Estábamos con Lupita John No puede ser, productora Pues bueno, bueno Bueno, productora Todo se perdona Todo se perdona En la vida Y mira Por lo menos ya tienes que contarle A tus bisnietos, productora Pues ya Mínimo, mínimo Que lo tenga Bueno, ya saluda a tú Que el tiempo se nos va Y luego terminamos tres horas después Bienvenidos Gracias por estar con la productora Que es la que me hace estar Hable y hable Oigan, bienvenidos Y gracias por estar con nosotros Aquí en esto que se llama El shock Que ya lo saben Además de todo Oye, Jorgito Carvajal Si es cierto Ayer Si no lo dices Ahorita se nos olvida Lo de los cursos dos Tenemos dos cursos Totalmente gratis Para alguien que quiera Y tenga la disponibilidad Mañana para poder acompañarnos En este curso Que va a empezar Por ahí de las diez de la mañana No por ahí A las diez de la mañana Va a empezar Y a veces nos aventamos Cinco, seis Y hasta siete horas Mi George Todo dependiendo Todo dependiendo Que tal Este pues Ahora sí que Estén de aplica Yo no lo quise Yo no lo quise decir así Pero si tenemos Que le damos vueltas Si tenemos que repetir Repetimos No pasa absolutamente nada Oigan Así es que mañana Quienes ya estén Inscritos con nosotros Por favor Estén pendientes Papel, pluma Y todo lo que deban tener Para poder estar Ya presentes en el curso Y todavía Todavía Quien quiere enviar un correito Sesenta y nueve productora Arroba gmail punto com Jorgito Carvajal Fin de semana Bienvenidos todos Gracias por estar aquí Esto es En Shock Así es hermanitas Vamos a ver Quien anda por aquí Con salta hermanas A ver quien anda Dice A ver Kyle Eagle Dice Hola fumigadas Philip ¿Por qué tu playera Dice guapo En peligra de explosión? Pues pues No estás viendo Mira Mira Explotó antes de ser guapo Lo que se ve Lo que se ve No se pregunta Oigan Pues si están viendo A punto Estamos Se regalaron No te hagas Claro que sí No, 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 no No, yo no la compré Esta me la regalaron Y ahora mismo Te voy a decir Porque además de todo Daniela Sarabia Nos mandó gorras Nos mandó Estas playeras Nos mandó Buenas tamangas Para el sol Nos mandó Muchos regalitos Que el día de ayer En la noche Casi Y aparte de todo También nuestro amiguito Creo que es Ismael Jiménez Si no estoy mal Que nos dio el muñequito Mi George Está bien bonito Bien padre Bien, bien, bien bonito Muchísimas gracias Que tiene su página En Facebook En Instagram Y en Twitter Y que se llama Ay, ahorita Les voy a decir Cómo se llama su página Pero está bien bonito El muñequito Pero ahorita enseñaste El muñeco Porque no sabe Mucha gente De qué estás hablando Claro, claro, claro Ahorita lo sacamos Nomás dice que trae El muñeco No, 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 no Olivia Bonfil Dice Gigi Dame la chamba De Lomar Lo hace peor Lo sé hacer peor Ah, lo sé hacer peor Peor No la friegue Si ya estamos Bien fregados Carolina R Dice Con salsa Todo mi apoyo Al Fernan Fernan Espero no lo regañes Hermana mayor Ay, yo Al Fernan ¿Por qué lo voy a regañar? ¿Qué hizo hermanitas? Cuéntenme A ver, Carolina Con salsa, hermana Carolina, ¿qué hiciste Con el Fernan? A ver, pláticanos ¿Y por qué? ¿Por qué tienes miedo De que regañen al Fernan? Más bien Más bien Por ahí hubo algo Jimena Hernández Dice Sé que es la hora De la comida Goodwin Dice por sus notificaciones Con salsa Un saludo para mi mamá Zaira Y Abuluz Luz María Preciosas Zaira Y Abuluz Luz María ¿Qué será eso? Pero con salsa Hermanita Les mando besitos Y abrazos Cuídense mucho Gracias Ceci Lagunas Dice Hoy el chamuco Se le mete fácil A la gente Es un día Es un día De San Miguel Hermanas Hermanitas Abrazos Y ya me inscribí Al curso Ceci Mañana te esperamos Mañana por ahí Te vemos Nos vemos mañana Hermanita Muchas gracias Ay, no sabrá Si era el día de San Miguel No, fíjate que hoy Creo que no se me va a meter Ni el chamuco Ni nadie Por suerte Como toda la vida Mi George Como todo Como desde hace varios años Tú te vienes a sorprender Por el día de San Miguel Aunque sea el día de San José Y de San Pedro Contigo Como andaré ya De urgida Que ahí vamos caminando Y pasa un guapo Y yo Hija Así Y ni voltean Oye Ya viene ignorada la Jota No, no le haces Como los albañiles Ya ves que así le hacen Cuando pasa Una así Buenona Así Ya sí Juanito Sánchez Dice Feliz cumple A la señorita Dorian Gray De parte de Rebeca de Alba Que te la pasé bonito Bueno Bueno Ya que la hayan aceptado En el concurso Ya Ahí se puede considerar O la aceptaron Dijo Nomás el casting No pasó ni a la primera final Ay tú también O sea Dijo Yo porque la quiero Pero Por eso Viendo la detalle Si la hubiera llevado Pero Jorjito Por lo menos se dignaron A hacerle el casting O sea imagínate Lo hubieran visto Lo hubieran hecho O no señorita Porque fui yo Y me dijo Tu hermana se parece a ti Está igual de bonita Le dije sí Pero más grande Obvio Por eso Fili Pero pues si no A lo mejor no la aceptan Dice Rusi Ay Dios mío Sí Rusi Castillas O Casitas Casitas Dice saluditos Desde Atlanta Atlanta que es Ga ¿Qué es la planta Ga tú? Georgia Ah Georgia Por eso Ay Dios mío Hola Atlanta Ga Bueno Desde Atlanta Ga Bendiciones Dice que la pasen Súper Este fin Tengo el presentimiento Que algo Hay para ti Gigi Ay pues ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y cuándo? Pues mira Cómprale una bola De estambre Unas agujas Para que se ponga Ahí en su ventana Tejer Mientras ve Los guapos pasar Aquí puedo estar ¿Quién hace caso? Aquí me voy a comprar Mis agujas Y aquí con mi roque Al lado Y yo Le voy a hablar Al policía De la entrada Oiga puede venir Tantito Ya que te Corrachito Roxana primero De la luz Dice Gigi y Filip Ya estamos Listos Para el Para la chisma Me gusta Como la cuentas Me hacen Mi día feliz Saluditos Desde Zapopan Con salsa Cántame Gigi Ay saludos Hermanita Ahorita nos echamos Al final Una buena cancioncita Bien Bien este Rancherota Como las de Jalisco Ándale 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 Pedrito Dávalos Dice Bella Gigi Manda saluditos A mi esposa Que anda Más humedad No No espérate Que anda malhumorada Cállate Cállate Ay Dios Cállate Mejor que ando bien Qué bueno Que anda malhumorada Hermana Con salsa Ya mis ojos Ya no me ayudan Dicen que se acaba De ponerte Orfili Ya te odia Cállate Por favor A ver Regresemos La cinta Mi George Pedrito Dávalos Dice Bella Gigi Mándale saluditos A mi esposa Que anda Malhumorada Y un Menedito Fili Hasta San Francisco K No 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 Ya después de esto San Francisco California Chihuahua San Francisco K Pero yo lo leo Abreviado San Francisco K Sabrá Dios Donde sea eso Yo lo leo Yo lo leo Abreviado Pues sí Porque para que no Nos tardemos tanto Por eso Ahora que anda Más listito El Omar Ahora es este Ay no hermanas Qué horror Rosy Montero Dice Gigi Fili Los estoy viendo Desde Italia Por mi cumpleaños Mándenme un Consalto Italia Ro Italia Ro Hermana Ya deja de molestarme Tú Ay no Qué horror Cállate que ahorita No 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 Qué quieren Marisela Sánchez Dice Hola Podría mandarme Una felicitación Para mi sobrinita Grecia Quien cumplió 15 años Un baile de peso pluma Y que le da mucha tristeza Cuando le cierran el micrófono A Gigi Que ella canta Con mucho corazón Ah me lo cierran Cuando yo canto Hermana No te habías dado cuenta No Lelo Pues si no oigo Lelo Yo canto y canto Y me lo cierran Infelices No me lo vuelven a hacer Y los corro a todos Se los advierto Uy no me conocen Cuando corro la gente No vos Lelo Bueno si me conocen Si me conocen Hermana Te mando felicitaciones Disfruta Ay Dios mío Hermanita No van a regresar Disfrútalos Sé feliz Y haz que la vida Mira te valga gorro En estos momentos Tú disfruta hermanita Felicidades Gracias mira Azul en miel Y está en Guatemala Y sé que está en Guatemala Porque dice Philip La caja de Guatemala Y esas playeras Te las mandé yo Y mandé a mi Gigi Y a todo el equipo De En Shock Ay que esa playera Que traes es mía Con razón Tiene la forma De las boobies Yo la siento bien cómoda Ahora Con razón Tiene brasil integrado Yo dije Ay al final Alguien me dio algo Que me sienta bien Y me siento cómodo Y total Como se llama La chica Que mandó Pues no te estoy diciendo Que se Bueno aquí Se hace llamar Azul en miel Pero en realidad Mi George Su nombre es Daniela Sarabia Pero tú dijiste Que eran cosas de Chiapas Pues ya te dijo Que de Guatemala De Guatemala De Guatemala Ay Dios mío Saludos hasta Guatemala Hermanita Te mando besos Hasta Guatemala Gua Adiós Adiós Saluditos Guatemala Gua Te mando besos Hermanita Oigan bueno Vamos a comenzar A platicar Y resulta Hermanitas Que hay dos cosas Muy interesantes La primera ¿Te acuerdas Filip Que Daniela Parra La hija de Héctor Parra Que está en el Retusorio Oriente Y que se supone Que va a pasar Más de diez años Ahí encerrado Bueno Pues Daniela Parra Sigue trabajando Sigue haciendo Sus tamales chidos Sigue vendiendo Cosas Y bueno Sigue haciendo De todo Para ayudar A su papá Pero resulta Que te acuerdas Que el otro día Nos la encontramos Ahí en Televista Porque le habían Ofrecido Que un proyecto Y pensamos Que era la casa De los famosos La segunda temporada En México Pues no Ya nos enteramos Filip Que resulta Que ya firmó Ya está confirmada Que va para Este programa Hoy Pero va a participar En esto De las estrellas Bailando En hoy Ah mira Ya va a entrar A bailar Sí, sí, sí Oye Qué buena onda Yo no sé Si funciona Esta sección De ese programa O no No sé Pero qué bueno Que le salió Este trabajito Que está bien Y aparte Está padre Que vaya a bailar Que vaya a distraerse Que gane un dinerito Y que la conozca más la gente De ahí le pueden salir Más trabajitos Y que eso está bien padre Pues ya el hecho De que tenga trabajo Mi George Yo creo que ya es una gran ventaja Ya es una gran ayuda Y a ella A ella Que se ha hecho cargo Siempre del asunto legal De su papá Y que obviamente Hay que pagar abogados A veces han sido abogados También de buena onda Pero todo el dinerito Que sea que le caiga Qué bueno Bien recibido Y si es con trabajo Mejor mi George Muchísimo mejor Y si hay proyección Está perfecto Sí La verdad ¿Sabes quién me dijeron Que también va en ese En ese concurso? ¿Quién? Es un concurso, ¿no? Ajá Este Paulo Quevedo El guapo Paulo Quevedo Ay, el de Cairo Mi amiguito Paulo Quevedo Ay, sí que ahí va Tú, Filip A ver Búscame fotos De Paulo Quevedo Este, Omar Que ya En ropa Que Paulo ya fue De la segunda generación De los Cairo Mi George Porque de los originales Originales De los que cantaban Como Amor en los espejos Del café No, no, no No era Dile que la amo Dile que la extraño Que va conmigo De hecho, la última vez Que yo vi a Paulo Allá en Miami Este, me había contado Que andaban ya organizándose Él, Gabriel Soto ¿Y quién era otro? Este No sé si era Este Este Ah Roberto Azat Roberto Azat Creo era Este Se andaban organizando Para hacer el reencuentro De los Cairo Pero después Ya ves que Vinieron a los 90's Pop O algo así Sí No me acuerdo Quiénes se presentaron Pero sí estaba Paulo Entonces Este Pero eso ya fue hasta ahorita Lo que te estoy contando Fue hace varios años Que ya lo andaban organizándose Reencuentro, Fili Pero estaría padre Con Gabriel Soto Que no canta Pero encanta Ay, no Mira Y si Haberlos encuerado A mí si no quiero que me canten Ah, pero si se van a reencontrar Que vaya Paul Paul sí cantaba Paul está dedicado a otra cosa Entonces él es ejecutivo Ahí en la Sony O no sé en dónde No, no, no Y Paul está muy flaco Ahorita ya Déjalo así Ya tenemos organizado El nuevo elenco Mira, está Paul Ah, pues verás Pero no Pero pues verás Y ya va para la presidencia No, pero verás Y ya va a ser presidente Sí Y el otro no me acuerdo Quién era tú El que hubiera estado padre Pues era Era ¿Quién? Verás Pegui Verás Y Paul Y Paul ¿No? ¿Cómo serán ellos tres? No No, 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 no En los originales había otro Pero no me acuerdo Cómo se llama el otro El de cabello El de cabello No, Gabriel Soto Ya entró como en la quinta generación Y aparte era Sí, y aparte era De los que menos cantaban Ah, no Ay, no Ay, no, me impus Que lo que Verás Aquí sí cantaba muy bonito Nada No, pues tampoco Ya tenemos la foto A ver Hola, Omar A ver De Paulo Quiero darme un taco de ojo A ver si A ver si mejora Déjame agarrar mi lupa Espérenme, hermanita Rapidito Ay, son Ay, ay Híjole Ándale, Omar Ay, Dios mío Qué desesperación Hazla grandotota Estás viendo Ay, ahora nomás Me enseña los pechos Eso qué Él es Él es Él es Paulo Mira Ay Ya me veo Durmiendo ahí Ay, qué lista Ahora durmiendo Ay, me agarró el sueño Era Francisco Zorrilla El otro original Mi George Ay, no, ese nombre Nunca lo había oído Francisco Zorrilla Paul Forat Y Eduardo Verastigui Ya después entró Gabriel Soto A ver Roberto Azar A ver, espérate Y Paulo Quevedo Miren, hermanitas Miren Ay, parece que va cargando la cruz No juegues Ay, me vale que me cargue Soy cruz Soy cruz Soy cruz Qué lelo ¿Eh? Y si lo hubieran visto Como yo lo vi Ay, Dios mío De mi vida No es por No es por hacerlas enojar Hermanas A ver esa Paulo Mira Ah, pues bien Bien trabajado ¿Dónde los hacen a mano? Oye Yo creo Yo creo que también se aventaba a su hora En la escaladora como yo Me imagino A ti te verías tú Nomás te falta hacer brazo Era Era la productora Cómo se burla Híjole Hasta acá oí Productora ¿Eh? Bueno, lo que sí se parecen Es en lo varoniles Es Fili Gracias Tú y la Omar Te parecen mucho A Paulo Tevedo Oigan Bueno, pues Ah, les decía de otra cosa Oye También ya ves que empezó El otra vez Este programa De quién es la máscara ¿No? Ah, sí Yo nunca lo he visto Y nomás Que salen muñecos cantando No sé yo En realidad Esas cosas De mí no me gustan Ni me llaman la atención Son famosos metidos En una botarga Y tienen que adivinar El jurado Quién está Son muñecos, ¿no? Sí, sí, botargas Pues ahí te va, Fili Oigan, hermanita Se acuerdan Los que han seguido El Enshock Saben que siempre hablamos De Namaste Ah, sí Sí o no Sí Aquí en este programa La bautizamos Namaste Y ya saben De quién estamos hablando Bueno Pues ve lo que pusieron En las redes sociales De quién es la máscara Fili A ver Pónganme Porque a mí se me hace Bien conocida Ay, no es cierto ¿Qué dice? Namaste Es un ser de luz Que transmite Dice paz Aunque a veces suele Perder el zen Con facilidad Porque la paciencia No es lo suyo ¿Quién es Namaste? Descúbrelo Ah, yo ya sé Yo ya sé Descúbrelo el 15 de octubre 8.30 de la noche En México Oye Tienes un ser de luz Que de repente Pierde la claridad ¿Quién será? No, no, no Que van a sacar A Namaste Pero, ¿sabes? Va a ser así La, la, la Esta ¿Cómo dijiste? La, la muñeco La botarga Pues la botarga, ¿no? No sé si No sé si irá a salir Con su peluquita Y todo O como dirás No sé Oye Nada más Fanta que salga Cantando Eres La envidia De mis amigos Dolor de mis enemigos Que salga Cantando Brujería Te quiero Y no te Quería A ver si no sale Con las medias Picosas Como cuando fue Acapulco ¿Te acuerdas? Entrevistar a Luis Miguel Andale Pero va a salir Así la botarguita De Namaste Bueno ¿Quién crees Que va a ir adentro Tú, Filipe Que me contaron ¿Quién? Hay dos opciones A ver O es Paul O es Paul Staley O el de las exclusivas Ay, yo también El de las exclusivas Que es o Paul Staley O Jorge Muñiz No sé quién De los dos Esto me dijeron Que pudiera ser Ah, ya poco Me gustaría Paul Te haga Namaste Pero pues no sé Sí, sí, sí Fíjate que sí Ahora que lo dices Ay, ahora sí voy a ver Quién es la más cara Y lo único Mira Namaste Para que vean Que sí nos ven En Televisa Y dicen que no Pero bueno En fin, hermanitas Cambiemos de tema Y resulta Que, ¿qué crees, Filipe? ¿Qué pasó? Que ya Todas las Pasquelas Las final Toda la familia Ya agarró Este vuelo Ya agarró camino Para Italia ¿A Italia? A Italia Para la hermana Que anda allá en Italia Ahí te las encargo ¿Por qué? Que ya van para Italia Pues para la boda De Michelle Salas Anda, pues Ah, entonces Ya no va a ser En República Ya no Ya no fue Que ya para Para Italia Hermanitas Pero dejen eso Que ya Ya va a empezar la boda Oye, Filipe Pero va a aparecer Este boda de pueblo ¿Por qué? Días y días Y días de boda Muchos días ¿En serio? Ajá Resulta que Que Silvia Pasquel Que es la abuela De Michelle Salas Resulta Con que subió A sus historias Varios videos Cuando está preparando Las maletas Lo que se está llevando Que el vestido Que se va a poner Que el traje Que esto Que el otro Que el otro Que el otro Todo lo fue contando Y ya al final Hermanitas Te postea Una foto Donde tiene Todo el itinerario De todo lo que va a ser En estos días Ahí a ver Si le alcanzas a leer No, lo que se va a poner Lo enseñó ¿Qué crees? A ver si le alcanzas a leer No, su letra No la entiendo Mi George Mira, la primera dice La primera dice Vanessa 29 Luego No, 29 de septiembre Que es vuelo Ah Luego Luego dice Cena Cena del Internacional Con el cónsul Ay, Jorgito No No, no, no No, sí Cuando están bien las letras No las ves Bueno El caso es de que dice ahí Que si va a volar A no sé dónde Que es cierto Que es el otro Pero entre las cosas Que menciona en esta lista Filip Menciona que Va a haber La preboda Va a haber La boda Previa A la boda Va a haber La boda Va a haber La boda De lujo Y va a haber La boda De super lujo Ah O super elegante ¿Cuál será Una boda Elegante Y una super elegante ¿Cuál será tú No, y deja de eso ¿A poco invitarán A la misma gente A la boda Más o menos Y a la super elegante ¿Serán los mismos O cambiarán de invitados? Todos los que van a volar Para Italia Van a lo mismo ¿No? Pero yo nunca Hermanitas Nunca había oído Que me invitan Oye, vamos Vamos a invitarte El viernes A la boda elegante Y el sábado A la boda Super elegante Ay, ustedes disculparán Pero en mi familia Y en mi pueblo No se es así O es el día de la boda O no es la boda ya ¿No, Filip? Ay, mi George Pues nada más es una sola Una y el vestido Ya en la tarde Ya acaba todo Lleno de lodo Y lleno de todo Pues sí, ya, ya Qué elegancia Y luego al otro día Le llamamos recalentado Acá le dicen Tornaboda No, acá le decimos Recalentado Todo lo que sobró Nos lo comemos Ese es el recalentado Ándale, pues Y nunca llegan Los novios Al recalentado No, pues ellos Están Recalentados Oye Pero ¿Qué irán a dar De comer tu carnitas? Este, una barbacuá De chivo ¿Qué será tú? Pues sí, chilaquiles Para la tornaboda No, dicen que van a dar Mole, arroz Y van ¿Sabes qué? Guajolote Ándale De hecho, a los padrinos Les van a dar su buena Este, ¿cómo le llaman? Ay, no me acuerdo Cómo le dicen Al regalote ese De guajolote Que les dan su canasta Ándale, pues Pero antes de dárselo A los padrinos Michelle Salas Tiene que bailar Con el guajolote La cabeza No, y también Y también doña Silvia También doña Silvia Pasquiel Tiene que, porque es la mamá De la abuelita De la novia Ella es la abuela La abuelita Tiene que bailar También el guajolote Y los regalos Que le lleven a Michelle También los tienen Que bailar, mi George Tienen que bailarle El metate El molcajete El tejolote Lo, lo Bueno, si llevan Le regalan un borreguito Para que lo críe También tiene que bailar Con su borreguito El ropero Ah, pues el borrego Que lo carguen Entre todas las pinaltas ¿Qué? Si no va a estar Bien pesado, hermano Oigan, pero Quince días de boda Ah, jala Y ya después Terminando Ahí dice el papel Que terminando ya Todo lo de la boda Y la super boda Y la super elegante Y la más elegante Ya después de ahí Van a viajar De Italia A Madrid Van a dar una pasadita Por Madrid Andar ahí bien a gusto Ya de vacaciones Bien, bien rico Pues muchas felicidades No, pues Lo que me llama la atención Es que no querían Que nadie se enterara Dónde iba a ser Ay, qué lista Oye, mi George Ahora entiendo Por qué no van a llevar A doña Silvia Pinal No, si está Si está complicado Estaba bien pesado No, si no Les digo que Paus y con a una Pues qué bueno Que no la llevaron Es muy pesado Con quien la van a dejar Mi George Pues con Efi Con quien más Tu filipo Ay, no te aseguro Que la doña Efi Ya de tener mal La doña Efi Ya anda en Italia Gracias Gracias Ay, no doña Efi Regresete Que tienen que cuidar A doña Silvia No la priegue Ay, no hermanitas Pero bueno Pues ya nos enteraremos Qué tanto pasa en Italia Con esta boda Y a ver si llega Luis Miguel Que yo dudo mucho Pero en una de esas Llega con Con la Con la comadre novia Oigan hermanitas Pues cambiando de tema Resulta que Luis De Llano Pues ya se hizo presente El día de ayer A la respuesta A lo que decía Sasha Sokol Que iba ganando Pues todo este tema De la denuncia Que hizo en su contra Por abuso Ya saben De qué tipo Y daño moral Y bueno Pues él Publicó Un comunicado De prensa Y vamos a ver Qué es lo que dijo Que parece el libro Filip Ya ves que le encanta Ese libro Está enorme Está enorme Dice Luis De Llano Macedo Veintinueve de septiembre De dos mil veintitrés En relación con lo dicho Y difundido por Sasha Sokol En medios de comunicación Respecto al proceso jurisdiccional Seguido por ella En mi contra Y por los Por lo resuelto Por la sala civil De conocimiento Es que deseo informar A mis amigos Y al público en general Que lo que me reclama En dichos medios No corresponde A lo demandado En el juicio Y que por el momento En vista de la reciente Resolución Agotaré los medios De impugnación A que tengo derecho Para que finalmente Se decida En qué equidad En equidad Sobre lo Sobre lo A mí Reclamado Y pueda gozar Finalmente De un acceso Verdadero De justicia A pesar de que existe Por el juicio Seguido en mi contra Sentencia de primera Y segunda instancia No constituyen Cosa juzgada Y por tanto Nada en lo que En ella se refiere O contiene Puede ser considerado Verdad jurídica Y por lo tanto Susceptible de ser Modificadas En todas sus partes Como finalmente La justicia Resolverá En el juicio De amparo Correspondiente Ello Ello Atento A las múltiples Violaciones Irregularidades E ilegalidades Presentadas Durante el proceso Y sobre la cual Me he abstenido De hacer comentario Alguno Lo anterior Por los intereses Oscuros Y perversos Que actúan En mi contra Que resultan Evidentes Por ante Los calificativos De conductas Reprobables Y referidas En los medios De comunicación Pero que de ninguna Manera Ni los he cometido Pues tampoco Han sido demandados O reclamados En el proceso legal Que enfrento Por otro lado Y con motivo De la reforma Y modificaciones Al código penal Federal En el artículo 107 bis Y 205 bis 261 266 Y 266 Tercer dicho Del código Que fueron Enviadas Al ejecutivo federal Para sus efectos Constitucionales En el mes de septiembre Del presente año Se comenta lo siguiente Dichas reformas Establecen Que la prescripción De un delito Cometido En contra De una víctima Persona menor De 18 años Comienza a correr A partir de que Esta cumpla La mayoría de edad Con excepción De los delitos Previstos En los artículos 200 201 202 203 203 bis 204 Y 209 bis Serán Inprescriptibles Imprescriptibles Imprescriptibles Mismos Que no contemplan Ni describen El abuso sexual Sino que contemplan Los delitos De pornografía Corrupción De menores Turismo sexual Lenocinio Y pederastía Conductas Ellas De las cuales No tengo nada Que ver Ni las he cometido De manera Ni en momento Alguno En mi vida Se aclara Que la nueva regla De prescripción Aludida Es aplicable Únicamente Para los delitos Cometidos A partir De su publicación En el diario Oficial De la federación Que hago Para Dice Que hago Para evitar Desinformar Al público En general Y evitar Con ello Que se produzca Daño Alguno Atentamente Luis de Llano Ay no Bueno Casi nos duermes No Deja Deja de eso Que el artículo 201 202 203 Don Luis No juegue Tanto para decir Pero bueno Le da vueltas Y vueltas Conclusión Que según Luis de Llano Lo que dijo Sasha Socol De que ya no Prescriben Esta clase De delitos Ahora dices Luis de Llano Que si prescriben Cuando cumplen La mayoría de edad Ahora Jorgito Pero aquí Aquí hay algo Muy interesante Dice Luis de Llano Que los delitos De lo que lo están Acusando Ya prescribieron Es decir Que si hubo delitos Aquí lo dice No Los delitos Por los que me están Acusando Ya prescribieron O sea Si hubo delitos Don Luis Ah no Pues él te va a decir Que no Como lo está diciendo También ahí Que él no ha hecho Nada Pero a fin de cuentas Yo lo que digo A ver señor Luis de Llano Es muy sencillo Si usted sabe Tanto de leyes Si usted sabe Tanto de estos Artículos Si efectivamente Ya eso Que está Que está reclamando Sasha Socol Legalmente Ya prescribió Y ya no Ya no Tiene caso Ya no se acepta Este tipo De reclamos Pues yo no entiendo Por qué he llevado Dos instancias Ya ganadas Sasha Claro Pues es bien sencillo Desde que llegas A dar tu primer A levantar tu primer Denuncia Te tienen que decir Perdón señorita Pero usted debió Haber venido Hace 40 años O hace 35 O hace X número De años A denunciar Porque ahorita Esto ya no vale Y ya regreses A su casa Qué pena ¿No? Pero no La denuncia está Y la denuncia Va caminando Entonces ¿Y por qué dice Voy a seguir insistiendo? ¿Para qué insiste Luis de Llano? Si usted está diciendo Que esto es puro choro Y esto no 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 Este No No avanza Pues no tiene Por qué avanzar Pero aparte Dice Luis de Llano Es que hay intereses Oscuros y perversos Ay Cuánta perversión Pobrecitos En serio Todos dicen lo mismo Filipe Todos dicen lo mismo Pero bueno Vamos a esperar A ver qué definen Las autoridades ¿Verdad? Pero hasta ahorita Si me pones a decir ¿A quién le crees? A Sasha Sokol O a Luis de Llano Le creo a Sasha Sokol Perfecto Vamos a leer Sus mensajes Qué horror Con este señor Todavía se enoja Efraín Guzmán Dice Colgado de la cruz Dice Felipe Cruz Gelista Ay lo bueno es que Si me bien Hay cosas que si las de Rebe bien Mínicas Dice Gigi Mándame un vuelvo a tus Carnes que me caí Ay hermanita Vá bien Vá bien Párate Hermana Ya te chupó el diablo Vuelve a tus Carnes Hermano Te mando besitos Espero que estés bien Que no te haya pasado nada Dice Silvia Montero Aroche Dice el señor De Llano Es un villano Es un villano Claro Pues es el carnal De las estrellas Nomás eso Acuérdense Dice Marisol David Dice Sasha Ya está cayendo En maldad Pues solamente Quiere justicia Pues sí Y más cuando todavía Se atreven a responder O sea Queriéndote desmentir Yo creo que todos Se daríamos lo mismo Hermanita Si 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 lo que estás diciendo Como pasó Cuántos años Se quedó callada Hasta el día Que este señor Estaba burlándose Y riéndose De lo que había Vivido con Sasha Se dijo Oye Bájale ya tres rayitas Ya como broma Ya fue Y con todo el derecho Yo creo que cuando Te ofenden Te tratan de De desmentirse Tratan de 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 hacerte Sentir menos O lo que sea Yo creo que todos Actuaríamos igual Ya Ya ni siquiera Lo haces A lo mejor Con la idea principal Ya lo haces Con coraje Y es muy inválido Hermanita Digo Habría que estar En la situación De cada quien Como él también Le contesta a ella Con coraje Porque esa es la realidad Claro y aparte O sea Aparte de que abusaste Todavía la tachas De mentirosa De chismosa Por más que digas No se vale No se vale Y si Sasha Lo que quiere Es una disculpa Pública Pues es bien válido Es lo menos Que se merece La señora Después de todo El bisoño El bisoño Hoy otra vez Volvió a echarle frijoles A Sasha Porque dice Yo coincido con él Cuando sucedió eso Eso no era delito Ok Pensemos así Si es que ahora resulta Que bisoño es abogado ¿Verdad? Pensemos así Ok Hace En los años 80 90 2000 No era delito eso Ok Andar con una menor de edad Entonces Señor bisoño Yo no entiendo ¿Por qué Televisión Este que hizo Tanto drama Y tanto escándalo Porque Sergio Andrade Andaba con unas menores Pues claro No entiendo ¿Por qué se paran El cuello Y gritan Gracias a nosotros Fueron a dar a la cárcel Señor bisoño Pues le hubieran Aplaudido a Sergio Andrade Porque no estaba haciendo Nada que fuera un delito Bueno Nada más porque Lastimó el corazón De su patrona Si no te aseguro Que lo hubieran puesto Pero eso se arregla En terapia En terapia de pareja Pero aquí Estamos hablando De supuesto Abuso a menores de edad Y que dice bisoño Que en ese tiempo No era delito Entonces ¿Por qué están dándole Lata a Luis de Llano? Fíjense Cómo Dependiendo Si es amigo de nosotros Está justificado Pero si es enemigo De nosotros Es de lo peor Ahí está Está la prueba Ahí lo dijo hoy Hoy dijo eso Bueno ya no tenemos Cromenza Ahí les digo Que estoy bien Ocicona Cosa Dice Es como una rata Que se escurre Por cada agujero Que ve Pero le han cerrado Varias puertas Rata asquerosa Como la Choco Oreo Pero ahí anda buscando En Acapulco Y no lo dudes Que cualquier chico rato Ya trae Ya tengo una secretaría Ya en Acapulco O algo Vamos a ver Ya en la política Van a ver Acuérdense de mi hermano Y si no es que ya lo tiene Alisson Yazbek Mesa Mendoza Dice Luis de Llano Inocente Ay que lista Ah si Primero anduvo diciendo Que que enamorados Estaban Y ahora ya es inocente Pues si Ophelia Reina Milán Dice De Llano Igual de cobarde Que el Andrade Todos Todos son inocentes Dicen que son inocentes No Así como tienen Los pantalones Para hacer esas porquerías Deberían de tenerlos Para decir Pues si se lo hice No Pero no Claro A ver el último Fili porfa Si Nada más que me lo cambien Porfa Dice Angie Juarez Dice De todas maneras El Que dice De todas maneras El de ella No es un pervertido Abusador de menores No esté dando patadas De ahogado Güey Ya está inflado Ay Dios mío De todas maneras Hermana ahora Terminaste bien poética Yo sé que quiso decir Pero dice la hermana Que es poeta Es que Tantito en como escriben Y tantito en como leo Ya valimos No jueguen No Si ya confirmaron Que no le bien Oigan hermanitas Pues hablando De temas Este Escabrosos De los famosos Resulta que Se acuerdan Que hace días Platicamos De Jenny García Esta coreógrafa Que le echó Sus frijoles A Shakira ¿Te acuerdas? Bueno pues ya Platicamos con ella A ver que nos dice Al respecto Si fue verdad Fue mentira O nomás Estaba contando un chiste Porque ya ves Que luego Fili se le ocurre A la gente Viste el valor De alzar la voz La experiencia Que viviste Junto a Shakira ¿Cómo lo viviste? Ay fue algo Híjole Que todo mundo Me atacó por eso He tenido mucho hate En mis redes sociales Obviamente Sí Porque es de que ¿Por qué lo dices Hasta ahorita? Y porque Yo lo hablé Hace 15 años Lo hablé Hace mucho tiempo Pero no había Esto de las redes sociales Yo estaba muy pequeña Tenía como que mucho miedo ¿Qué te digo? Era mi artista favorita Y de repente Pues me cayó el pedestal No fue padre Trabajar con ella Pero bueno Con su carrera Y que es artista Y que canta autora Y es lo mejor Yo con eso no me meto Simplemente como persona Pues ya no hay un respeto La verdad Yo ya no trabajaría con ella Actúa con nosotros Muy Pues muy grosera Digo He trabajado con mucha gente Muy reconocida Con Emanuel Con Talía Con Moderato Con El Buki Y que siempre dicen Gracias Éxito Chicas Necesitan algo El equipo Aquí está Y ella Pues nos hizo muchas groserías La verdad ¿Qué fue lo que más te molestó? Lo que detonó en ti Híjole Que nos sacaran del camerino Casi desnudas Porque ella quería entrar A nuestro baño Obviamente es la artista Obviamente no es mi amiga Obviamente ella siempre va a ser primero Para la gente de producción Pero creo que primero está la educación Y mínimo Un disculpen chicas Gracias Lo que sea ¿Qué te puedo decir? Creo que como persona No como artista Como persona Creo que sí es un poco Especial ¿Y es verdad que no se baña? Pues tú sabes Cuando alguien se baña o no Mira, huéleme Pero pues Cuando ves que el maquillaje Está un poquito ¿Confirmas entonces que no se baña? Pues te digo amigo Tú en tus compañeros has dicho Ah, este no se baño Este huele feo No, ah, este huele de ayer Como carrera Como artista O sea Mirable Pero como persona ¿Qué le dirías? Que predique con lo que canta Ay, qué suerte de Shakira Justo cuando sale cantando La del jefe Echándole sus frijoles a Piqué Mira, salen a contarles Sus historias Que por cierto También salió Otro coreógrafo De otro lado De otro país Y todo Este que participó En uno de sus videos Hace tiempo Filipe Y dijo Casi lo mismo Que Jenny Lo mismo Que los trató mal Que no le pagaron Lo que era Que este Que se pasa de lista Shakira Casi lo mismo Un coreógrafo Que no es Ni mexicano Ni O sea Tiene otra carrera Otra vida Para que no digan Ay, es amigo de Jenny No Es otra cosa Tema Punto y aparte Y dice casi lo mismo De Shakira Pues como dicen Jorgito Cuando el río suena Piedras lleva Entonces pues a lo mejor En una de esas Puede ser que sí Ahora Jenny dice No es que no se bañe Es que huele a ayer Conclusión Huele a caldo de pollo Ay, no Bueno, pero esto se da También mucho En el medio del espectáculo También Ay, ¿en serio? Sí, hay mucha gente Bueno, Juan Yo les dije Acuérdense que yo les conté Y no lo dije mala onda Pero fue la realidad Por lo menos el día Que a mí me tocó No sé si eras Toda la vida así No sé si fue mala suerte No lo sé Yo les conté Que la vez Que yo fui a ver En concierto A Ricky Martin En el Auditorio Nacional Cuando traía Su pelito largo Nieve de noche Nieve de día Fuego de noche Nieve de día Que andaba en ese tiempo Con Rebeca de Alba Que de hecho Me encontré ahí adentro En Rebeca de Alba Porque pasamos Al área Ya que terminó el show Pasamos al escenario Ahí estaba Todo el mundo Reuniéndose con él Felicitándolo y todo Porque había sido Un super show Y ahí voy yo De madre ardiendo A darle abrazo Y beso Y felicitaciones Y entonces Este Ay no hermanitas No Dice vámonos 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 Ustedes me dirán Iba terminando el show Estaba sudado Lo que tú quieras Sí Pero una cosa Es que huela A sudor Con perfume Y otra Que huela A sudor Con cebolla Es otra cosa A sobaco Pero aparte de todo Pues yo creo que te pones Si no tienes desodorante Pues un limoncito No mi George Ya le dices a la gente Del auditorio Tráigame una papallita Y unos limoncitos Y ya discretamente Te pones Y ya no pasa nada Pero pues Y si se le quedaban Los huesos Bueno Jorjito Yo sabes que he hecho Cuando de pronto Me quedo así Entro al baño Y con jabón Así con jabón Y pues ya te pones Aunque luego andas Así todo reseco Pero por lo menos Dices pues es que Me siento incómodo Te voy a empezar A dar comezón No importa Me la aguanto Pero aunque sea tantito jabón Algo te pones Pero digo Y más cuando uno Pues es de olores fuertes Pues el cebollazo Mi George No, no, no Bueno pues a mí Pues la experiencia No estuvo padre Entonces yo dije Ay no Mejor lo veo desde lejos Pa' que ando de madre ardiendo ¿No? Pero yo por hacerme Por hacerme la íntima Y salí peor de ahí Pero bueno Oigan hermanitas Vamos a cambiar de tema Y se acuerdan De aquel caso Tan terrible Que se vivió en Tailandia Entre Dani Sancho Este Este Chef español Hijo de De un famoso Actor español También Y Y que bueno Acabó con la vida De un cirujano Edwin Arrieta Un cirujano colombiano Que acordarán De esta historia Que Que no solamente Se supone Que Que cuando se muere Este señor Es porque discuten Los dos Se dan un golpe El cirujano cae Se pega en la cabeza En la tina de baño Y después Pierde la vida Pero el problema Fue que Dani Además Recuerden que Hizo diecisiete Bolsitas Con su cuerpo Y las anduvo Regando por todo Tailandia Que de hecho Hasta el día de hoy Filipe Vas a creer Que no han encontrado El pecho Del doctor Quién sabe Dónde fue A ver Quién sabe Y es súper importante Que lo encuentren Hermanitas Porque se está diciendo Que supuestamente Como Bueno Que supuestamente Edwin Arrieta El cirujano No había muerto Que todavía estaba Con vida Y que como estaba Con vida Se dice Se piensa Que Que Dani Le enterró Un cuchillo Para que se muriera Entonces Necesitan Encontrar El pecho De este doctor Para confirmar O desmentir Que haya pasado esto Si no pasó eso Eso le podría ayudar Mucho A Dani Eso porque Quiere decir que Pues si murió Con el golpe Por lo que pasó Entre ellos Pero Él no le hizo Eso de entrada No le quitó La vida Así a lo Loco ¿No? Eso le podría ayudar Pero también Resulta que hay Novedades Hermanitas ¿Por qué? Porque de entrada Cuando lo detienen Por todo esto Que hizo tan Terrible Acordémonos Que según las leyes De Tailandia Dijeron que iba a ser ¿Cómo se dice? Pena de muerte Pena de muerte ¿No? Y después se dijo Que los abogados Iban a intentar Que no fuera pena de muerte Sino que fuera Cadena perpetua ¿Ok? Hasta ahí vamos Pero ahora Filipe Resulta que salió Mira ¿Te acuerdas El muchacho Que salió dando Declaraciones en Colombia Diciendo que él también Había sido víctima De este doctor Supuestamente Bueno Esa información Y las declaraciones De este muchacho Le están ayudando A Dani Pero además Salió un video Dicen que un video Íntimo De Edwin Y de Dani Que se supone No sé qué tanto Se vea Y qué tanto Se oiga Y qué tanto Haya Pero dicen Que ese video Es con el que El doctor Chantajeaba A Dani Sancho Pero que ese video Ya existe Y aparte Que han encontrado Otras pruebas Que de alguna manera Le ayudan En algo A Dani Sancho No quiere decir Que es inocente Porque no lo es Porque él incluso Ya hizo declaraciones Al respecto Y ya Pues es culpable De muchas cosas Pero le ayudan En el proceso Y tan le ayudan Que ahora dicen Que si lograran Encontrar El pecho Del doctor Y se dan cuenta Que no está Que no recibió Ningún cuchillazo Ni nada Que es probable Hermanitas Que el lugar De que le den La cadena perpetua O la pena de muerte Se le reduzca A 15 años Máximo de cárcel Uy George Le beneficiaría Muchísimo Digo Qué diferencia Entre la pena de muerte Entre cadena Perpetua Y tener 15 años Digo 15 años Es toda una vida Y seguramente Va a salir Ya siendo un hombre Totalmente adulto Pero a final de cuentas Tiene la esperanza De salir Pero de toda la vida 15 años O sea Ya es nada Pero aquí Lo interesante Sería saber Digo que También no nos interesa Pero Pero sería Bueno saber Qué ha Descubierto La autoridad Como para ya Pensar en poder Reducir La La sentencia Tanto No Ahora No se quedan Descubierto Y a lo que me refiero De que no nos interesa Me refiero a que hay Detalles Muy fuertes Y muy íntimos Que no tenemos Ni por qué Saberlos Pero algo Algo han descubierto Hermanitas Ahora si esto Le interesa Tanto Y le conviene Al mismo Dani ¿Por qué no decir Dónde dejó La otra parte Del cuerpo? Bueno Bueno Phillip Es que A lo mejor Ya lo dijo Acuérdate Que lo llevaron A que hicieran El recorrido Pero Pues Beto A saber A lo mejor Lo dejó En 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 Un Río También O algo así Y pues Fue caminando Beto A saber Ya dónde Fue a dar O a lo mejor Lo dejó Ahí Alguien Encontró Y Lo mandó Para otro lado Pensó Que era basura O no sé O sea Pueden pasar Mil cosas No quiere decir Que donde lo dejó Ahí va a estar Por susamente Quien sabe Pero bueno En fin hermanitas Pues eso Eso está pasando Y ahí están Algunas imágenes De 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 lo que ha pasado Ahí en la corte En la corte Por eso Productora Ahí la productora Ahora resulta Ni modo que sea Disneylandia Ay Échenme Al call Hermanitas No Hay que Por cierto Que creen Hermanitas Ya que estamos Hablando De estos temas Legales Y de cárceles Y de todo Resulta Filipe Que te acuerdas Que hace unos días Este Pues había Conocer la noticia De que ya Tenía Libertad Provisional Este Juan Collado El esposo De Llovira Carrillo Pero que seguía Con el grillete Pero que seguía En el hospital Filipe Porque esto Seguía muy delicado Eso hace como Cuántos días fue Una semana Fue el jueves El jueves pasado Sí, sí, sí La semana pasada Fue una semana ¿Qué creen Hermanitas? ¿Qué pasó? Ayer ya Este Se compuso Ya salió del hospital Ya está en su casa Ah Igualito Igualito que doña Elvester Acuérdate que nomás Nada más le dijeron Ya se puede ir a su casa O se levantó Se bañó Y no está la boda Fue Se casó doña Elvester Ah pues ahora nomás Falta que don este Juan Collado En una de estas Se casan Ya dirá Él Pues habrá Dios Sí, sí Puede ser Híjole Pero que ya está En su casa Filipe Y trae el grillete Pero le quitaron El pasaporte Entonces ¿Te acuerdas Que alguien nos escribió Y nos dijo No va a estar en libertad Porque va a estar Este Pues En ¿Cómo le llaman? Arresto Arresto domiciliario Ajá Que no No, Filipe Ah, no El que puede andar Por todo México Para arriba y para abajo Sin problema Lo único que no puede hacer Es salir del país Pero en México Puede ir a donde se le dé la gana No, pues que a todo dar Imagínate Ah, sí Pues que arresten a cualquiera Pues si te van a dejar Hacer tu vida De manera normal ¿Cuál es el problema? Ahora ¿Sus cuentas de verdad Estarán todavía congeladas? ¿O ya le dijeron Ya puede hacer uso De los miles y miles De millones que se transó? Pues no sé Si la tenga congeladas Eso no dijeron Pero Pero de que ya anda Para allí y para acá Y ya no le tienen que llevar Las croquetas de salmón Esta Yadira A la cárcel Pues ya está Eso ya le ayuda Pues sí Era muy feo Vamos a leer sus mensajitos Hermanita Qué horror De veras No, no, no No puede ser Lo que es tener dinero Yo nomás te digo No me reclames a mí Filip Ahora resulta Que la culpa es mía Ahora dice Félix Juan Collado Se parece a don Alejandro Ay, no 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 María González Dice Se le hizo Se le hizo El milagro Al abogado Collado De la noche A la mañana Se recuperó Por favor Bendito sea Dios No es lo mismo Estar enterrado Que ya te digan Que ya estás libre No, sí Me imagino A ver Dice Anita Enríquez Igual de Igual de Cometió Igual de Cometió Un delito No se salva Igual cometió Un delito No se salva Dice que pague Todo el tiempo Necesario Pues sí Hermanitas Pero Aquí mira El tema Es de que Si Si por ley Es lo que a él Le corresponde Está bien Lo único Que yo no Yo no entiendo Y no termino De entender Y lo hemos dicho Un día Un señor Desde la tercera edad Se robó Que no está bien Pero lo hizo Por hambre Se robó Un Un Chocolate Una cosa De treinta Pesos Y lo dejaron Un mes Encerrado En la cárcel Un mes Por treinta Pesos Que además Te acuerdas Que una señora Que iba pasando Que vio todo Dijo Yo se los pago En el súper Dijo Yo lo pago Dejen al señor No No Y no Y no También la gente Méndiga Desgraciada Y lo llevaron A presentar Y lo dejaron En la cárcel Un mes Hermanitas Por treinta Pesos Entonces Por cuántos millones De dólares Cuatro años O O X años Es la parte Que yo no termino De entender Pues yo creo Que nadie Nadie Y menos Tú Digo Eso lo pensamos Nosotros Que afortunadamente No tenemos Alguien cercano En la cárcel Te puedes imaginar La gente Que todos los días Tiene que hacer filas Para ir a ver a sus parientes Y que están en la cárcel Que es un gastadero Y la mayor La mayoría de gente No tiene dinero O sea De verdad Que es una Mentada Lo que hacen ¿No? Dejando salir Y no decimos Que la gente Esté ahí por buena O estén ahí por inocentes Muchos sí han hecho cosas Sí han tenido Han hecho delitos Pero muchos No Tienen que estar ahí Está bien Pero hay gente Que no ha estado O gente Que la confunden O gente Que la agarran De chivo expiatorio También la hay Claro Ay no No se pasa Jan Fortis Dice Yadira Carrillo También formaba Parte del catálogo Superior Ay hermanita Dice Pues yo que voy a saber Laurita Schultz Dice Este es mi México Lindo y querido Con dinero Todo se puede Exacto Hermenita Es triste Pero es cierto Y los pobres Que sigan Sufriendo Pues sí Catalina Ramírez Dice Saluda a mi hermana Silvia de Tucson Que se enojó conmigo Ay Silvia de Tucson Hermana Ya háblale a tu hermana Pues total Nunca va a cambiar Así es Y dice Y dice Si nomás le bajé al marido Ay no me recuerdes Unas parientas Ay no Lidio de los ríos Dice Ya Ya que dice Ya cena En las playeras mexicanas Disfrutando de todo Lo que Rateó Méndigos Allá anda En las playas mexicanas Disfrutando de todo Lo que rateó Méndigos Ay hermanito Es que la playa Siempre sirve Para relajarse Así Pues sí La productora Que para que agarre color Así Lourdes Vargas Dice Gran ejemplo Del caso Héctor Parra Lleno de corrupción ¿Verdad Sergio Mayer? Así Exacto Y mientras Mira Filip Diez años Cinco Los dos Los que sean Si es verdad Siempre lo dijimos En el caso Héctor Parra Si es verdad Que lo dejen adentro Pero vimos Tantas cosas raras Que a estas alturas Yo por lo menos No sé si es verdad O es mentira Sí claro Uno lo duda Mal nacida Dice ¿Cuántas serán Del catálogo De comiditas De pan Y pescaditos? Mejor hubieran hecho En Televisa La serie del catálogo Había estado bien padre Uy Eso que Interesante Aunque le cambiaran Los nombres Bueno hermanitas Oigan Pues vamos a cambiar De tema Y ahora Vamos a hablar De Gloria Trevi Primero Les quiero comentar Algo Que está pasando El día De hoy Filip Hoy se conmemora Un aniversario Más de allá De Morelia ¿No? Que está Además Morelia Está allá en Michoacán Que es un lugar Bien bonito Hermanitas Bien bien bonito Es un lugar grande Una ciudad grande Pero está muy bonita Muy limpia Y la catedral Es una cosa Espectacular Que tienen que conocer Cuando vengan a México O cuando vayan Para allá Para Michoacán Pero el día de hoy Van a estar de fiesta Filip Porque conmemoran El aniversario De la ciudad Y de Morelos Y de no sé Qué tanta cosa ¿No? Bueno hasta ahí Todo va bien Pero resulta Que el gobierno Del estado Decidió Filip Mira ahí Está la catedral El gobierno Del estado Decidió Contratar A Gloria Trevi Para que se presente Allá esta noche Para festejar ¿No? Hasta ahí Diz Ah pues qué padre Qué bueno El tema es De que hay Un grupo de gente Que se llaman Puños Rosas Es un grupo feminista De allá De De Morelia ¿No? De Michoacán Bueno pues resulta Que este grupo feminista Está convocando Y solicitando Que cancelen La presentación De Gloria Esta noche Porque dicen Que no pueden aceptar A alguien Que hizo Trata de personas Que hizo Cosas terribles Que hizo esto Que hizo lo otro Y que hizo lo otro Y mucho menos Que se esté Usando dinero Del erario público Para llevarla A ella O sea que aparte De todo lo que ha hecho Todavía le paguen Entonces Han estado Haciendo marchas Allá En En Morelia Y se dice Que el día de hoy Podrían hacer Algo Para tratar De evitar La presentación De Gloria Hasta este momento No sabemos Que se haya cancelado Ni que haya algún cambio Pero Pero hay gente Personas Que no están de acuerdo En que vaya hecho Ahora Ahí está Lo que publicó El Sol Es una asociación La que está haciendo eso ¿No? La de Puños Rosas Sí, exacto Dice Colectivo rechaza presentación De Gloria Trevi En Morelia El colectivo Hace referencia A los señalamientos En contra de Gloria Trevi Por trata de personas Eso es lo que dice Y eso es lo que está pasando allá Digo Tienen todo el derecho De decir lo que quieren Y lo que no quieren Lo que les gusta Y lo que no les gusta Solamente esperamos Que si se presenta O no se presenta No haya Violencia No haya nada De ningún tipo Y Y ya ¿No? Es lo único Que pedimos Y que esperamos Y tienen todo El derecho De decir No me gusta No quiero Y no estoy de acuerdo O tienen el derecho De decir Yo sí quiero Porque también Hay público Que está encantado Con que vaya ella ¿No? Entonces bueno Pues eso está pasando Pero independientemente A lo que está pasando Ahí en Morelia Resulta Que ya por fin El día de hoy Salieron los nuevos capítulos De la serie De Ella soy yo De Gloria Trevi Donde Se habla Donde se presenta La muerte De Ana Dalai ¿Qué pasó Con el cuerpo De Ana Dalai? Y qué pasó Posterior A Ay cómo lo diré A que ya no estaba El cuerpo De esta niña ¿No? Entonces Se tomaron En realidad Más de tres capítulos Para hablar De este tema Y Les vamos a contar Parte de lo que Ahí Poden ver En VIX Porque resulta Que ahora Pues no coinciden Muchas cosas Que dijo María Raquenel Con lo que ahora Dice Gloria Trevi Y no coinciden Muchas cosas Que dijeron Anteriormente Tampoco Ahí les va Yo les voy a contar Así a grandes rasgos Lo que van a ver En la serie En VIX Que es en donde Ya van estos capítulos En televisión abierta Obviamente van más retrasados Pero resulta Que bueno Pierde la vida La niña La encuentran ya Sin vida Y entonces Ya habíamos platicado Que Gloria Pues se enloqueció Obviamente De dolor Y demás Y entonces Por su parte María Raquenel Dijo Que lo que siguió Fue que Raquenel Le dice a Sergio Que yo creo Que es justo Que se haga un velorio Para la niña Y que ella le pide Que les autoricen El velorio Y dice Que le dijo Sergio Que sí Y fueron por las veladoras Seis veladoras Por su parte Gloria Trevi Me acuerdo Que había dicho Tú que sabes más De Stoffel Y me dirás Si estoy bien O estoy mal Pero ella había dicho Que después de gritar Y de volar patadas Y de todo Llegó un momento En que perdió el sentido Y se perdió Cinco días Completamente Que no supo de ella Bueno En la serie Que están saliendo En el capítulo Que está saliendo hoy Resulta Que María Raquenel No apareció Para nada En el tema Del velorio En realidad Ella no propuso nada Se hace el velorio Pero lo hace Gloria Trevi Solita Con su hija En la cama Las veladoras Allá alrededor Y Gloria Trevi A la orilla De la cama Rezándole a la niña Y llorándole A la niña Obviamente ¿No? Pero Tal cual Se la pasó Sola Con la niña Llorando Y sufriéndola Amaneció Y Gloria Estaba deshecha ¿No? Que después De eso Como no la podían Quitar de ahí Porque a fuerza Quería estar Con la bebé Que Sergio Fue y le dio Una pastilla Le da una pastilla Se la toma Gloria Y resulta Que era una pastilla Para dormir Y es como La logra Sacar Sergio De la habitación Donde estaba La niña Y se la lleva A otra habitación Y allá la deja Y deja Que la Que alguien La custodie No la cuide Bueno Que mientras Le dice A Raquenel Según la versión De Gloria Trevi Que le dijo A Raquenel Gracias Este ¿Cómo se llama ahí? Alicia Alicia Gracias por tu lealtad Le dijo Gracias por tu lealtad Hoy más que nunca Te voy a necesitar Para acabar Con este problema Le dijo así Y Alicia O Raquenel Pues no entendía De qué le estaba hablando Pero pues tenía que decir Que sí Y bueno Entonces Después de un rato Manda Comprar A Liliana Manda más bien Manda Liliana A que compre Ciertas cosas Que ahí no dijeron Qué cosas era Lo único que mencionaron Fue Agua Bendita ¿Estás de acuerdo? Que ahí creo que verán Explicado Qué mando comprar ¿No? Pero bueno Varias cosas Entre ellas Agua Bendita Te va Liliana Compra todo eso Regresa Y le dice Ahora Unas váyanse Al otro departamento Tú métete ahí Con Gloria No salgan No salgan para nada Tienen que estar Todas encerradas No sé qué Vamos a ver Qué vamos a hacer Con lo del cuerpo De la niña Y todo Y que mientras Le entregan las cosas A Raquenel Raquenel se encierra En la cocina Donde nadie podía entrar Y que ahí estuvo Horas Y horas Y horas Y que nadie sabía Dónde estaba la niña Y que nadie sabía Qué hacía Raquenel En la cocina Y que nadie sabía Pa' qué había traído Esas cosas Liliana Que nadie sabía nada Después Anduvieron Otras chamacas Tratando de investigar En qué panteón La podían enterrar Pero pues en ningún lado Porque no había papeles Hasta que Sergio Le dice a Liliana Que como ella No tiene problemas Migratorios En Brasil Entonces que ella Se lleve La maleta ¿No? Le dice que se lleve La maleta Y que La vaya a enterrar Que busca Algún lugar Donde haga Hoyo Y ahí Y entierre El cadáver ¿No? Bueno Se van estas muchachas Pero aparte Llevaba la instrucción Si te agarra un policía Pues ahí va una carta Que escribió Raquenel En portugués Te la entregas Y si te agarran Pues ya que te agarren Pero no nos relaciones A nosotros ¿No? Y todo mundo Se va a hacer tonto Y demás Bueno La manda Andan ahí Por el río este Que tanto Hemos visto En los reportajes De Brasil Y entonces Andan por ahí Liliana Anda haciendo Hoyos donde puede Pero andan muchas Patrullas Pasan y pasan Y pasan Y pasan Y resulta que ya Entre la desesperación El miedo Y todo Y darse cuenta Que no iba a poder Escarbar Abre la maleta Y saca Y saca el cuerpecito O el bultito Que le habían entregado Filip Y el bultito En la serie de Gloria Se ve como lo avienta Hacia el río Y sale volando El bultito Que es una cosa Terrible hermanita Terrible Pero aquí Lo que me llamó La atención Porque después de eso Hay una llamada Telefónica Entre Liliana Y Sergio Y Liliana Le dice a Sergio Que ahí tiene La maleta Y te acuerdas Filip Que cuando Liliana Fue con Laura Suárez A ese mismo río Y le contó todo Y le explicó todo Le dijo Que había aventado La maleta Que no sabía Lo que iba Dentro de la maleta Si Si yo me acuerdo Porque de hecho Eran se supone Que dos maletas Una era una maleta Deportiva Grande Y la otra Era una maleta Pequeña Que era una Cosmetiquera En donde Gloria Pues guardaba Todos sus maquillajes Pero era donde Se suponía Que iba a estar El cuerpecito De Ana Entonces Lo que avienta Liliana Según lo que le contó A Laura Suárez Hace muchos años Es que saca La maleta La cosmetiquera Y esa es la que avienta Y la que dice Yo no sé Que iba dentro De la maleta Solo me dieron La indicación Uno Que la enterrara Y que si no la podía enterrar Entonces la aventara Al río Y fue lo que hice Dijo ella En aquel momento Pues acá Saca la Saca la bolsa De plástico Se ve el bultito O sea Como lo Lo presentaron Es como un bebé Cuando lo envuelves Bien Para que no Se esté moviendo Y no le dé frío Así como Así un bebé Un muñequito O así Y envuelto Se ve como Lo avienta Así Y luego Cuando le llama Al parecer Sergio le dice ¿Y tienes la maleta? Sí, sí La maleta Aquí la tengo Pero la tuve que aventar Entonces Pues sí Sabía lo que aventó ¿No? Claro Ya no coincide Con lo que dijo Hace años Que no sabía Que había aventado Regresa Regresa a la casa Y regresa a gritar Como loca Y a llorar Liliana De Pues de lo que había vivido Y de lo que había pasado Fíjate Jorgito Que a mí Desde Prácticamente El momento De donde empiezan Las inconsistencias O donde ya chocan Las versiones ¿Te acuerdas que Raquel en su podcast Dijo Que Sergio Había comentado Que él iba a bautizar A la niña Porque nadie era merecedora ¿No? En la serie De Gloria Trevi Quien la bautiza Es Gloria Y a Sergio Ni siquiera lo meten Para nada En este asunto Es ella Que le dice Yo te bautizo Con el nombre De Anadalai En el nombre del padre Ya le echan El agua bendita Ya le dice A Mari Por fin Bueno Alicia Por fin somos comadres Y hasta ahí queda El bautizo Dices Bueno Mari dijo Que no fue así Mari dijo Que la había Dado la bendición Sergio Andrade El papá Pero posteriormente Cuando ya cuenta La versión Gloria Trevi En su serie Pues cuenta Que ella fue Ok Hasta ahí Cuando pasa La desgracia De Anadalai Sí Gloria Gloria comentó Que ella Dentro de toda Su Pues su cabeza Que la tenía llena De ideas Durante cinco días No supo Que había pasado Que incluso Cuando ella reaccionó Dijo Le quiero hablar A mi mamá Para que se entere De lo que ha sucedido Con mi hija Y Sergio Le dijo Es que eso Ya fue hace cinco días Ahí le cayó El veinte De todo lo que había pasado Entonces yo no entiendo De quién es la versión Que están contando Ahora en la serie Si es la versión De Gloria Porque se supone Que ella es la que Está narrando las cosas Pero si ella durante cinco días No estuvo consciente ¿Cómo es que dice Que la veló Ella sola A su hija? Pero no solo eso También Están confirmando Lo que había escrito Karina Yapor En su libro Karina Yapor Claro En donde dice Que Mari Boquitas Estuvo afuera No, perdón Una de las chicas De las de la cuesta Estuvo parada Fuera de la cocina Vigilando que nadie Entrara ni saliera De la cocina Porque Mari estaba dentro Y que nadie sabía Dónde estaba La niña Eso lo dijo Karina Y ahora en la serie Están confirmando Prácticamente esto Pero si Gloria Estaba pues ida Porque ella misma Lo dijo Cinco días No supe de mí Entonces de quién Están contando La versión Yo creo Que es la versión Que le dio Liliana Porque además En estos capítulos Liliana Reguero Bueno, hagan Hagan de cuenta Que es la sombra De Gloria Trevi Liliana Era la que la apoyaba Liliana Era la que la abrazaba Liliana Era la que lloraba Junto con ella Liliana Era la que estaba Liliana Era esto Liliana Era el otro Liliana 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 Bueno, María Raquenel Hermanitas Que todos sabemos Que dan uña Y mugre Gloria Y Mari Raquenel No se habla de ella Ni sale Más que para decir Que estaba en la cocina Quién sabe qué haciendo Qué cosas con la niña Pues sí Pues sí O sea, sí Pero si Gloria Quién dice la verdad Porque Raquenel Dijo que ella No vio nada Y que ella estaba En la cocina Casi desmayada Nada más Llore Llore Claro Pero te digo O sea, en este caso Pues por lo menos Raquenel Dices Estaba consciente De lo que estaba pasando Gloria Ella misma Dijo que no sabía Lo que había pasado Que ella cayó En la depresión En el sueño Que tenía temperaturas Que eso sí lo ponen En la serie Por la leche Que la tenía en el pecho Y que no había manera De sacarla Y que por eso Pues se puso muy mal Y no se dio cuenta De lo que pasaba A su alrededor Pero entonces Aquí nos vienen A contar la serie Del libro De Karina Ya ni siquiera Es de Liliana Sino más bien Confirmando muchas cosas Que había dicho Karina No lo ponen Explícito Pero sí te dan a entender Que eso es más peligroso Todavía Porque Dejando a la Imaginación De lo que la gente Pueda pensar Y puedes deducir Y pensar lo que se te dé La gana Claro Por eso te digo Hubieran dicho Que compraron Y ya uno tendría Como una idea Que pudieron haber hecho Con tales cosas Pero no dicen Pero además ¿Te acuerdas Que Raquel dijo Que se había metido Sergio con la niña A la habitación Solo Y que había estado Un rato con ella Solo Y que ya después Cuando le habló A Liliana Y a las otras niñas Fue para darle Las instrucciones Y que ya se llevaran La maletita Bueno Pues acá Al final Liliana Confirma Que efectivamente Sergio estuvo solo Con la niña Sí Que sí se metió Y que estuvo ahí solo Pero después de eso Es que supuestamente Le entrega A la niña Raquel Y es cuando Se la lleva A la cocina Pero ¿Quién sabe qué fue? O sea Para saber quién dice La verdad Y quién no Sabrá Dios Pero también Pero también otra cosa Después llegó el papá Cosa que confirmó Raquel También Ayer Fue el papá Y el papá Raquel Dijo que lo fueron A ver Sergio Raquel En él Y Gloria Que fueron al hotel Donde estaba el papá Lo que sale De Gloria Es que ve al papá En algún lugar Público De Brasil En una playa Bueno Pues no sé qué era Pero bueno Ahí en un lugar Público Ahí es donde lo ve La están vigilando Desde lejos Las otras Chamacas Y este Y ahí lloró 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 El papá Le dice Que ya no puede Estar con ese Con ese tipo Que es de lo peor Que no es posible Que este Que el otro Y que todavía Querían que Que Gloria Le sacara dinero Al papá ¿No? Entonces Pues no coincide Tampoco esa versión Filip O lo vieron En el hotel Y fue Sergio O ya Sergio No lo No vio al señor O qué fue lo que pasó Claro Sí No, 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 no No hay congruencia Entre las historias Y nuevamente Si a mí me preguntas ¿A quién le creo? Pues a Gloria No, porque ella misma Había confirmado Que ella Se había perdido En el limbo Que ella no estaba Consciente Que ella estaba Y que era muy entendible Filipe Muy entendible Claro Pero O sea Ahora ya cambió La versión Y ahora Después de que odiaban A Karina Yapor Pues al parecer Ahora se está confirmando Lo que dijo Karina Yapor Y mucha de la historia Seguramente es la que cuenta Liliana Reguero Porque es la gran protagonista De la historia Pues es que ya dejó de ser La serie de Gloria Trevi Para hacer la serie De Liliana Reguero Porque a ella sí A ella sí le dicen Liliana Soledad Reguero ¿No? A ella sí Nombres, apellidos O sea Todo, todo, todo No sé No, 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 no La verdad es que Yo ni la verdad No Lejos de decir Híjole, qué bueno Que por fin se aclaró todo Dejan peor Peor La confusión todavía Y te digo Las dudas que dejan Sembradas en la gente Son más peligrosas Mucho más peligrosas Porque cada persona Va a hacer sus conjeturas Que si lo hubieran dicho Tal cual Mira, finalmente Es una historia Que ya se había hablado Hace mucho tiempo Pero al dejarte La idea abierta Creo que no Sí, Filipe Pero al final Veto a saber Cuál es la verdad No, yo creo que eso Nunca lo vamos a saber ya O sea, después de que Se ha contado De una manera O cuando lo sepamos Entonces nos van a dejar En shock Porque aquí Al ver que Que tienen que mentir Es que algo Están escondiendo Algo Están escondiendo Mucho más fuerte De lo que nos imaginamos Es mi deducción Todas Por eso Están todas embarradas Por eso Todas Cuentan versiones Diferentes Porque si fuera Así la historia Ok Sí, sí Este infeliz Nos obligó A esconder el cuerpo O enterrarlo O aventarlo O lo que sea Pero sería la misma historia O muy parecida Pero para contar Una historia Así Tienen que mentir Y mentir Y mentir Y mentir Todas Y mentir Desde hace años Hasta el día de hoy Pues es lo que yo No termino de entender Pero bueno Ahora Vamos a leer Su mensaje Y perdón Volvemos al mismo punto Gloria Por lo que vemos en la serie Sufrió mucho Por la muerte de su hija Mucho Y yo creo que hasta el día de hoy Lo sigue sintiendo Ella dijo Ella dijo Que hasta el día de hoy Lo sigue sufriendo Y yo le creo Yo le creo que en verdad Le duele la muerte La muerte de su hija Pero Jorjito Ok Ya olvidó los golpes Ya olvidó todo Ya ella ya Esa parte ya la tiene superada Lo de su hija Todavía no Ella ya sabe Quién fue el culpable De que su hija haya muerto Y en serio Lo único que hizo Fue una denuncia pública Eso es todo Lo que se merece el tipo Por haberle matado a su hija Hay algo más de fondo ahí Hay algo Algo que no nos van a decir Que no nos quieren decir Que no les conviene decirnos Y pues mejor ya que ni yo Han sacado Ahora ya le dice Tipejo Sí Tipejo pero Tipejo pero libre Yo perdón Tipejo Pero lo zambuto Porque lo zambuto Como hijos ¿No? Claro Pero bueno En fin hermanita Cada quien decide Lo que quiere hacer Vamos a leer sus mensajitos A ver ustedes Qué opinan Dice Nery Nery Dice lo que dijo Liliana En su primera entrevista Uy es que dio muchas Liliana Dice Rodamil Pero ella se había dicho Que aventó la maleta Y que no sabía Que iba en la maleta Y ahora resulta Que sacó Lo que venía en la maleta Y lo aventó Y ahí se ve Y le tenemos que dar La credibilidad Pues porque lo está contando Gloria Claro Ahora ¿Quién le pasó la historia? Pues ahí sí Ella sabrá Pero ahí lo están contando A nombre Y firmado por Gloria Rodamil Uno Dice Yo siempre he pensado Que Sergio Andrade Obligó a todas A descuartizar el cuerpo El cuerpecito de la bebé Para así ser todas culpables Por eso nadie denuncia nada Ay hermanita Es una cosa terrible No puede ser Edu Dice Que flojera Da mucha flojera El tema de Gloria Años con este tema Y nada Que se sabe la verdad Ya cuenten otra cosa Pues sí Da flojera hermanita Pero al final Lo tenemos que contar Porque es una nueva versión Y todas estas nuevas versiones Y todas estas nuevas versiones Creo Que de algo van a servir Para algún día Saber la verdad Algún día Se tiene que saber la verdad Quizá ya no estemos nosotros A lo mejor ni nos enteramos Pero de que algún día Tiene que salir la verdad Tiene que salir Porque no puede quedar La muerte de una niña Así como un chisme De vecindad ¿Por qué no es eso? No, no, no Majo Cano Dice Acuérdense que Andrade Estaba en rollos De santería Brujería Magia negra Ay Dios mío Pues mira hermanita Yo acá entre nos Yo también lo he llegado A pensar Pero Pero se me hace tan terrible Que Que Ojalá que no Ojalá que no Pero yo ya no sé Ya a estas alturas Podemos pensar Todo 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 La plebita Dice No le creo a Mari Porque todas las chicas Coinciden en que Ella le hizo Algo a la niña Si hermanita Exacto O sea también De donde sale Esa versión Y ahora Se lo viene Reconfirmar Gloria también Claro Dani B Dice De que serviría Quitarle las huellitas A una bebé Que no estaba registrada Y también Eso es cierto O sea cuando Registran al niño Que te ponen ahí La huella digital Y ahí puede haber La comparación Pero si ella no tenía Ni papeles No tenía ni documentos Como para qué O sea Pero yo Yo no sé Si cuando te hacen La esta de alumbramiento Ahí le tomen huellas Yo creo que sí ¿No? Yo creo que les van De tomar huellas A los bebés Alma Fierro Dice Si todos Si todos Si todas Se contradicen En lo que pasó Con la niña Es para que Es porque son puras mentiras Y Sergio Si sabe A dónde la llevó Y no está muerta Pues ojalá Ojalá Que no estuviera muerta Pobrecita Ojalá Pero Pero pues Mira Hermanita Para saber Pantalones cuadrados Dice ¿No se les hace raro Que esto pasara En el día 33 De nacimiento De Ana? Es que hay muchas Muchas cosas Hermanita Ni sabrá Sabrá Dios Porque no quieren Decir la verdad Pero Pues que descansa En paso Nada Y aparte Qué bonito Nombre Filipe Qué bonito Nombre Y qué bonita Niña Pero bueno En fin Hermanitas Cambiemos de tema Y resulta Con que Isabela Camil El día de ayer Nos la encontramos Y bueno Habló de varias cosas Y ahora también Le están echando frijoles A los de Garibaldi Y Filipe Ay no Y bueno Vamos a ver Porque habló De varios temas Vamos a ver Qué dijo esta señora Isabela Camil Que se llama Erika Pues esta información Que salió en el libro Piensan de maldad No Qué va a pasar Mira No quiero contestar Mucho a ese tema Porque es darle Justamente a ella Lo que quiere Ustedes Ustedes tienen Son una herramienta Poderosísima El día de hoy Siempre han sido Pero más ahorita Que este mundo es digital Es una persona Que no es la primera vez Que lo ha puesto en los libros Gracias a eso Muchas de sus libros Se venden Esa es la verdad Y consigue Justamente Esto que está pasando Mi marido Mi marido es polémico Yo os invito Y lo hemos dicho Con otras cosas Que se han dicho De mi marido Que si está Es tan contundente Que presente pruebas ¿Dónde están Todas estas mujeres? Digo Tiene que haber ¿Dónde están? Hay ¿De qué hay? Y hoy en día Con redes Por favor Por favor Uno no se puede Dejar ir en tobogán Como con Ah es que ya dijeron Que O sea yo puedo decir Pues si tengo alas Neta en la noche Me salen al agua Y te juro O sea por favor Por favor Tengamos un poquito De 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 sentido común De decir ¿Cuántos libros No lo ha metido? Y me metió a mí Me metió a mí En uno Yo o sea Como diciendo Bueno Ay de refilón La metemos a las O sea A Galilea O sea Armando González El muñeco Él también comentó Que Sergio Mayer En una cierta ocasión Recibió dinero De la Barbie Para hacer una película ¿Qué opinas? No tengo idea Quién es esa persona Estuvo con él En Solo para Mujeres No sé No te puedo contestar Porque no sé Quién es esta persona Pero Cuando tienes éxito Cuando estás haciendo Las cosas Y te estás moviendo En el camino Te gusta o no Entonces Y de repente Esa gente Dice Pues a mí no me está pasando nada Entonces me voy a echar al camino Como sea A como dé lugar Aunque no Me reviente O me cuelgo De como sea Para ir Para ir Y ser un poquito De eso Que está pasando En la vida De esta persona Y a Sergio Le pasa mucho Esa es la verdad Otras Que con el Carival Y GV5 Que Katia dice Que la minimizó Que le dijo Que es un hombre Pesa más que el de ella Bueno Pues claro Que es un hombre De Sergio Pesa más que ella Digo Nada más por currículum O sea No sé Qué está pensando esta mujer Pero Si pones los dos currículums Pues No tiene uno muy extenso Y yo No sé Qué más hecho esta Que no sea El grupo Entonces Sí Que son distintos Sí Si tienen otro Otro peso 100% También Gracias a él Pudieron subir Y pudieron tener Este Este lazo Con Ari Boroboy Si no No sé Si hubiera pasado Y Y bueno Creo que La vida Es de agradecer Y de De trabajar en equipo Y pues Ahora sí Que cada quien Duerme en su almohada Entonces Que ellos sean Su propia definición De lo que hicieron Fátima Pero hola también Como que Siempre ha sido muy reservada Y ahora como que también Habló Habló También que no estaba de acuerdo Con muchas condiciones De Sergio Pues cada quien Tiene derecho A A A A su opinión 100% Lo único que yo sí digo Es un poquito Antes de juzgar Y antes de De Ahora sí que Que hacer ¿No? Ponerle Esta tinta al papel Hay que investigar Un poquito más Cómo se dieron las cosas Yo no Y lo tomó triste Está tranquilo Porque pues Es que le hizo Mucha promoción Al grupo En la casa Exacto Pues mira Y ahora Como que se desmontaron En lo que Sergio Trabajó Y dijeron Ah vamos a echarlo a andar Entonces vamos a ver Cómo el público Lo Nos acepta Espero Que les vaya muy bien Ay no 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 Hace cuenta Jorjito Parece mamá Cuervo En serio No te confundiría No pensaría Que está casada Con Luis Miguel Está casada Con Sergio Mayer Cuál Cuál currículum Cuál colgarse De él Cuál Dice Tan válido El currículum De Sergio Mayer Como el de Pati Manterola Como el de Todos O sea Que tiene que ver Ahora Ahora resulta Que los Los participantes Del Garibaldi El mismo grupo Donde participó Sergio Mayer Se quieren colgar De Sergio Mayer No Ay no la frieguen No sé Si no hubiera sido Por él No hubieran tenido Esta aventura Con Nari Boroboy O sea en serio Fue gracias a Sergio Mayer Y aparte dice Es que esta señora Lo mete en sus En sus libros Porque gracias a eso Vende En serio vende Vende Y todavía dice Y lo ha puesto En muchos libros Pues entonces Más bien investiguen Por qué lo está poniendo En tantos libros Claro Porque digo Si a esas nos vamos También en el currículum De Sergio Mayer También aparece Lo de la luz del mundo Filipe Si Este señor Que está allá en la cárcel ¿Te acuerdas? Al que le hicieron El homenaje En Bellas Artes Y que está acusado De las porquerías Que ya sabemos Si Esto también forma Parte de su currículum Porque es cuando Era político Y dice que Él estaba a cargo De cultura Ah pues Por lo menos Hay un documental Sobre esto De la luz del mundo Y ahí sale Sergio Mayer Bien contento El día del festejo Es que hay cosas Que si se acuerdan Pero hay otras Que no Como siempre Nos pasa a todos Nos acordamos De lo que nos conviene Pero de lo que nos afecta De eso Si no nos acordamos Nos hacemos Taruguitos Ay Isabela Camila Habla como cuando Gloria hablaba De Sergio Andrade ¿Ah sí? O sea Pero además Como si lo conociera De verdad De toda la vida Están Están hablando De cosas que pasaron Hace no sé cuántos años Yo creo Todavía ni era su Su novia Pero bueno Hay quien mete Las manos A la lumbre Y luego Se andan quemando Pero bueno Está bien Pues es lo que Es lo que dice Isabela Camila Pues de su marido Oigan Míralos Ahí están los dos Ah mira Ese es del Del documental De la luz del mundo Va a decir Sergio Mayer Que también Lo hicieron Para vender El documental Ay no Ay no Horror Nos y todas Salimos bien vendibles Oigan hermanitas Bueno Pues también Nos encontramos A Key del Castillo Y ya aprovechando Todo este escándalo Que tiene que ver Con Anabel Hernández Con el prostitatálogo Con miles de cosas Pues que mejor Que preguntarle A Key del Castillo Pues que onda Con eso A ver su opinión Vamos a ver Que fue Lo que dijo Key del Castillo Oigan Platicaba Tu papá En algún momento De tu carrera Decía Que era Mucho cuidado Que porque Estas en la vecindad No tenían Suerte En el amor Imagínense Llevo dos matrimonios Tenía razón Mi papá tenía razón Le debía haber Le debía haber hecho caso Pero ni modo La profesión me llamó Ahorita ya es el efectivo La tercera es una vecindad No Ya un tercer matrimonio Ya sería muy ridículo Pero bueno Ya estás con la persona Y es el tercero Gran amor ¿No? Sí Estoy muy feliz Pero ya de casarme No ya me da Y es muy ridículo ¿Y cómo que está Este libro de Anabel Hernández? Está causando mucha polémica No La verdad No tengo ni idea No lo he leído O sea Anabel Es una gran Gran escritora Y este Una Entiendes Es una periodista Importante de nuestro país Este Es todo lo que puedo decir No lo he leído Pues que no se entera De qué pasó Dice Kay del Castillo Pues debería ¿Le creemos? Yo no le creo La verdad No 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 Yo creo que Aunque sea una paginita Pero ya muchos Ya lo hemos leído ¿No? O sea Ya 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 En el TikTok Te enteras Por donde quiera Te puedes enterar De lo que Pero dice Que no se ha enterado De nada Bueno Pues eso Dijo Kay del Castillo Pero por otro lado Hermanita Ustedes recordarán Lo que dijo hace días A ti Navidad Justamente Sobre este libro ¿No? Y sobre que no Iba a poner una demanda ¿Por qué dijo Que no iba a poner la demanda ¿Pilip? Recuerdan Porque Sí, claro Porque el libro había escrito Había sido escrito En formato de chisme Entonces como fue escrito En formato de chisme Pues no procedía La demanda Y por eso No iba a hacer nada Eso es lo que yo recuerdo A lo mejor me equivoco Pero eso es lo que yo recuerdo Pues mira Para no equivocarnos Ni para regarla Ni para ponerle palabras De más Ni de menos A partir de Navidad Vamos a ver Otra vez Esta partecita Del video De la entrevista Que le dio a Luis Magaña Donde dice ¿Por qué no va a poner la demanda? Y ahorita les voy a explicar Porque vamos a ver otra vez Ese video Fíjense lo que dice Esa historia Digamos que entre Las inconsistencias Y todo Está bien Tardé En salir a hablar de esto Porque primero Desconocía Que venía escrito ¿No? Y segundo Porque me empecé A informar Que tenía que hacer Para poner una demanda legal Por las difamaciones Que aquí hay ¿Ok? Pero Me asesoré Con abogados Honestos De principios Y me dijeron Pati No se puede hacer nada No se puede Porque el libro Está escrito De una manera Chismosa Esto es una mentira Ah pues mira Por allí Por allí va Fíjense Se lo dijeron Abogados Honestos ¿No? Que es bien difícil Encontrar abogados Honestos Si los hay Pero es bien difícil Hermanitas ¿No? Pero bueno Se lo dijeron Abogados Honestos Que no se podía Hacer nada Para demandar Porque el libro Estaba escrito De manera Chismosa Así lo Acaba de decir Y lo acaban De escuchar Ustedes A Pati Navidad No lo dijo El Philip No lo dije yo No lo dijo nadie Lo dijo Pati Navidad Hace unos días Cuatro días Bueno También había dicho En esa entrevista Que no iba a volver A hablar del tema O se le olvidó A las dos horas Porque ya andaba En Telemundo Dando entrevistas Y que bueno Está bien No yo no digo Que no Pero digo Para que decimos Y no es cierto El caso es De que allá En Telemundo En una de las Entrevistas Que dio ¿Quieren saber Qué fue lo que dijo Pati Navidad? ¿Qué dijo? Vamos a ver Porque tú tienes El texto Philip No podemos poner El video Ya saben Derechos de autor Pero tenemos La transcripción De todo lo que dijo Pati Navidad Vamos a ver Dice Dijo Pati Navidad Le quiero decir A Anabel Hernández Que la reto A un cara a cara Con todos los medios De comunicación Y colegas Que ella quiere invitar Para que traiga Sus pruebas Y yo las mías Si le da miedo Hacer este cara a cara En México La invito aquí Aquí en Telemundo Aquí hay seguridad Aquí nos tratan Muy bien Aquí no corre Ningún peligro Y que si de plano No quiere hacerlo Pues Pues que me está dando Ella cada vez Más motivos Para esa demanda Que Para esa demanda Que no Yo dije que no Ay Dios mío Para esa demanda Que no Yo dije que no podía Dije la puedo demandar Pero ella escribió El libro De una manera Muy tramposa Y mañosa Con supuestos Protegiéndose Y eso No tiene una validez legal No va a proceder Aunque nos llevemos Años Pero como usted Me está dando motivos Al hablar Y asegurar En programas De chismes Que lo Ha hecho Espere la demanda También O sea Que entendemos Que Pati Navidad Ya va a demandar A Anabel Hernández Pero Dice que ella No dijo Que no podía demandar Porque era Un libro escrito De manera chismosa Dijo Que no demanda Que no podía demandar Que porque se podía Llevar años Y no iba a proceder Y no sé qué Y no sé qué Pues no es cierto Porque si lo dijiste Pati Navidad Y lo acabamos de ver ¿No? Ahora Esa parte Yo no la entendí ¿Para qué decir eso? Philip Es muy fácil decir No voy a demandar Porque me da flojera Porque no quiero gastar Porque me llevaré años Y no va a pasar nada Porque Mis abogados Me dijeron Que pues yo sabré Pero Me voy a tardar Toda mi vida Y me voy a gastar Todo lo que tengo Y no quiero gastármelo Y sería bien válido Philip Bien válido Que por eso No quieras demandar Pero ¿Para qué viene? Y dice Que porque está escrito De manera chismosa A ver Aquí lo único Que demuestra Es que mis abogados Me dijeron la verdad Porque yo se los dije aquí Ellos fueron los que me dijeron La señora está mal Por supuesto Que sí puede demandar Por daño moral Si está tan segura Que no hizo nada De lo que dice en el libro Claro Pero aparte de todo Fíjate Patty primero dice Que no Luego va a un programa Allí en Estados Unidos Y dice que sí Y luego va a ir a otro Y va a decir Que tampoco dijo eso Y entonces ahí es donde Empiezan a perder veracidad Sus palabras Porque si ella se mantuviera En un solo dicho Bueno pues así lo dije Y así me mantengo Porque a mí fue lo que me dijeron Los abogados Punto ¿Yo qué hago? Yo no sé de leyes Pero ellos me dijeron Así es más Les doy su teléfono Y vayan a entrevístanlos a ellos Pero no Cambia la versión De un lugar a otro Y al ratito nos va a salir Con otra sorpresa Y pues ahí es donde dice uno Bueno pues Creo que Anabel Dentro de todo Tiene razón Que creo que en esta entrevista Fue su único error Y ese error Vea lo que ha llevado A tener que salir A aclarar y decir Yo no dije eso Pero bueno Ya vemos que sí dijo Así que Yo creo que aquí Lo interesante es saber Que según ahora La nueva versión De Pati Navidad Es que ya viene La demanda Para Anabel Hernández Si es que Anabel No acepta el reto De sentarse con ella Que yo no entiendo Por qué ese día Que estuvo en la Vasconcelos Pues hubieran ido todas Claro O todos Ahí de una vez Pues ya estamos aquí Pues saquen las pruebas Aquí Aquí me tiene ¿No? Creo que eso hubiera estado Muy interesante Pero bueno Eso por el lado De Pati Navidad Por el lado De Galilea Montijo En este mismo evento También no la encontramos Porque Fíjate que era un evento Filipe De De productos De belleza Y demás De una marca Muy importante En donde La imagen Es la Ana Paula Y ayer Firmaron también A Belinda Para hacer imagen De esta misma marca Y se suponía Que iba a llegar Ana Paula Era la estrella De la noche O de un momento Canceló Ana Paula Y que no iba a ir Y no llegó Quién sabe por qué Pero bueno La que sí llegó Fue además De todas estas Personalidades Que del Castillo Isabela Y otros personajes Llegó Galilea Montijo Y obviamente Pues ya era el momento De que contestara Al respecto Del libro De Anabel Hernández Y que creen Que me sorprendió Hermanitas Que cosa Y ahora ya dice Que tampoco va a haber Demanda No que ya estaba Hace dos años O no sé No sé cuánto O Filipe Es puro cuento A ver Vamos a ver A Galilea Montijo Mi querida Gali Me gustaría preguntarte Con mucho respeto Sobre Sobre El libro Me encanta Que Mira Es que te lo juro Que ya me da risa Me encantaría Que inventaran Otro chisme nuevo Mijo Mira Yo lo único Que les puedo decir Para no entrar mucho En detalles Porque me queda claro Que esa es La intención De todo esto Que se dé Más chisme Y más chisme Al cual Ni voy a entrar Ni voy a jugar Solamente les quiero decir Que Ustedes me han visto Soy una mujer Que ha trabajado Durante 30 años Durante estos 30 años Y lo escribí el otro día En mis historias Lo único que he hecho Y he podido lograr Es darle una vida digna A mi familia No de lujos Pero una vida digna Si se la he podido dar A través de mi trabajo Para algunos He hecho demasiado Para otros He hecho poco Depende de Como lo quieras ver Y ha sido A través de mi trabajo Lo mucho poco Que tengo Ha sido A través de mi trabajo Y el día que quieren Con mucho gusto También pueden ver Mi cuenta Ojalá que tuvieran Lo que dicen Créanme que no Andaría por acá Esta es una parte Delicada Eso sí Pero Pues ahí están Para no entrar En más detalles La verdad No quieren entrar En detalles El día que gusten Pueden ver mi cuenta La verdad es que No tengo Ni cuenta Así como tal De ahorros No tengo Porque sí vivo Al día Al día Es lo que les quiero decir A través de mi trabajo Lo que tengo Lo he hecho A través del trabajo Mi casa ha sido A través de una hipoteca O sea Por ese lado Yo no tengo Nada que De qué asustarme Ni ¿Eran mismo Tu seguridad? No mi hijo Te lo juro Lo dije el otro día Para mí Tener éxito Es vivir en paz Y dormir en paz Demandas O sea ¿Quién guada? Imagínese Si me la pasara yo En demandas De todos los que hablan No escriben de mí No mi hijo No acabaría No voy a entrar en el detalle No voy a No voy a seguirlo Y al final También les voy a decir algo Tengo todo el derecho De acostarme con Spiderman Y en mis cuatro paredes Ahí nadie entra ¿A poco a ti Te preguntan ¿Cuántas veces vas a el dueño? ¿O cuántas veces le pones? Sería muy poder De mi parte Preguntártelo ¿No? Mira lo que me hago ¿Cómo estás? Muy bien Enamorada ¿Se nota? Sí Hola Hola Ay hermanitas Bueno pues primero No va a haber demanda Porque dice que no tiene caso Demandar a todos los que hablan mal de ella Está bien Es válido Pero para qué dijo ella Y dijo su ex marido Que ya los abogados de Televisa Estaban trabajando en la demanda En contra de Anabel Hernández ¿Para qué mentir? Volvemos a lo mismo ¿No? Pues claro Dice que vive al día A ver Galilea Esa es una falta de respeto Para la gente Que realmente vive al día Vivir al día Es no tener más dinero Para No sé si mañana voy a tener Para comer o no voy a tener Eso es vivir al día Yo sinceramente No creo que Galilea Está en esa situación Si tiene cuentas de ahorro O no tiene cuentas de ahorro Si las tiene en México Si las tiene en las Islas Vírgenes O si las tiene en donde las tengas Problema de ella Pero de ahí a decir Vivo al día ¿Tú le crees, Filip? No ¿Ustedes le creen hermanita? No, por supuesto Yo quisiera vivir al día Como Galilea Y aparte de todo Ella dice Jorgito No voy a demandar Bueno, ok Está bien Porque ahorita dice Que la metieron en un chisme Que no es un chisme ¿No? Ya es una cosa muy delicada Pero si no va a demandar ahora Por lo menos la demanda anterior Donde dijo que sí va a demandar Pues ya debería estar lista Ya debería estar en camino Ya debería estar procesándose En los juzgados Ahora Para este libro Lo toma como un chisme Está bien Pero el anterior ¿Qué rollo? En el anterior sí dijo Que iba a demandar Y no lo ha hecho Hasta el día de hoy Pero lo que dice En este segundo libro Está peor que el primero Está peor Claro Ya se habla de dinero En el otro Se hablaba de amoríos Ahora Pero acá ya se habla De recibir dinero Recibir propiedades Recibir lujos Recibir no sé qué tanta cosa Ya hablas de cosas Más fuertes Y más delicadas Pero además dice Es que yo tengo el derecho De acostarme con Spiderman Si yo quiero Sí y no Porque por un lado Tiene todo el derecho De hacer con su vida íntima Lo que la señora quiera Pero siempre y cuando Eso no transgreda la ley Y cuando tú Te relacionas Con una persona Que tiene negocios ilícitos Pues sí lo puedes hacer Pero sabes que te estás Metiendo en problemas Entonces Y cuando se involucra Dinero ilícito De por medio Exacto Ese es el tema principal Ya lo decíamos El otro día Si tú Si tienes la suerte De tener De amante O de novio O de esposo O de lo que sea A un empresario Muy trabajador Muy suertudo Muy fregón Para los negocios Que puede darte Una vida de reina Y decide darte Mensualmente 10 millones de pesos De regalo Oye Qué gusto Qué emoción Y qué orgullo Y me voy Y me los derrocho Si quiero Y me vale gorro Bien Qué padre Habrá quien tenga ese gusto Pero cuando viene De otra parte El dinero Ahí ese es el problema ¿No? Ahí ese es el tema Porque incluso Eso Nada más Haber recibido ese dinero Te puede llevar a la cárcel Y es a lo mejor Lo que no ha visto Galilea Ahora Si al día de hoy Ya dice Tan libremente Soy Este Libre de hacer Y acostarme Con quien yo quiera Y con Spiderman Y todo Qué bueno que ahora lo diga Eso hubiera Dicho La vez pastada En lugar de ponerse A llorar Claro ¿No? Eso Justamente eso Y esa actitud Vale gorro Creo que le hubiera Funcionado mejor Que haber estado Llori, llori, llori Y haciendo desfiguro Y medio Y asegurando Y asegurando Que había demanda Y el marido Asegurando Y embarrando Al bufete jurídico De Televisa Que yo no sé Si Televisa Quedó muy contento Con eso Filipe Porque al final Ya estaban Embarrando a la empresa Claro Eso estaría bueno Saberlo Pero bueno Hermanita Tú no sé Ustedes Qué opinen Porque bueno Ay no Cómo cambian Las versiones De un día a otro Esas historias Esas historias Que cambian De la noche A la mañana Ya como que Se está haciendo moda Que todos los que dicen Que van a demandar No demandan ¿Verdad? Pues sí Así justamente Mi George Quién sabe Porque vamos a ver Los mensajes A ver Dice Ana Fabiola Pimentel Félix Dice Ya ven La gali Ya ni lloró Ni nada Ya se le pasó Pobrecita Hay que hacerle Una coperacha Una bolsa Comadre Dice Malucita Pues la gali No está tan peor Porque solo se acostó Con alguien Y no le Hace daño A nadie Como el asqueroso Mayer No Aquí el tema Es lo que se supone Que le daba el dinero El señor de dinero Se supone Digo Si nada más Hubiera tenido Sus quereres Por gusto Ahí sí Tiene todo El de si a ella le gusta Pues el señor A lo que se dedique Bueno pues a ella le gusta ¿Eso qué? ¿No? Pero aquí ya se involucró Supuestamente Dinero Ilícito Y aparte Propiedades Y no sé qué tanta cosa Ese es el tema Hermanita Maricel Dice Esta sección Debe llamarse Las chimoltrufias Yo como digo Una cosa Digo otra Elvia Rojas Dice Qué mujer tan mentirosa Esa Galilea Es una mentirosa María González El dinero No lo tiene En su cuenta Lo tiene guardado Debajo del colchón Paola González Pérez Dice Es que No es A ver Dice Es que no es Eso señora Recibir dinero Del crimen organizado Es un delito No mami Exacto O a lo mejor Eso no lo entiende Filip Nadie se lo ha explicado Pues tendría María Manrique Que dice Ahora resulta Que vive al día Oigan Eso O sea Pa' 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 Que hacen esos Comentarios Filip Sí Y le reconocemos Súper trabajadora Sí Te le ha ido muy bien En la vida Sí Qué bueno Se lo merece Pero obviamente No vive al día O sea Digo Por lo menos No se anda tronando Los dedos Como mucha gente Que no sabe Ni siquiera Si al rato Va a tener Para ir a comprar El pan Para sus hijos Filip Para las demás Bueno Jorjito Quien tiene niños Y se les enferman Y no tienen para medicamentos Eso es vivir al día ¿No? Eso es que tengas Una emergencia Y que no tengas De dónde echar mano Eso es vivir al día Y esa gente De verdad No tiene una cuenta De ahorro Galilea Por si no lo sabes Ya no se acuerda Pancha Yo creo De aquellos tiempos Que antes Andaba tronando Los dedos Leticia Vázquez Dice Dice que cambian De versión Pero si es la misma Del libro anterior Corregida Y aumentada Aarón González Dice Lo de Galilea Está muy fácil De comprobar Compró departamentos En Miami En sus inicios No creo que haya ganado Para eso Pues mira En Miami Puedes comprar A crédito Bueno aquí en México Igual Pero fíjate Fili que esos departamentos De los que se hablan Por lo menos El que le vendió Al doctor Krasovsky Eso lo saqué yo Hace muchos años Creo que en TV y novelas Si no mal recuerdo Porque ellos eran novios Este Y se lo vendió A Krasovsky Que se lo vendió Incluso muy barato Y después Krasovsky Compró el de al lado Y ya Juntó los dos departamentos Hizo uno Grandotote Y después de tiempo Ya que habían terminado Y todo eso Ya Krasovsky Los vendió O vendió Ese Que ya era uno solo Grandotote Ya lo terminó vendiendo También Pero eso Y les digo Porque yo saqué la nota Eso hace muchos años Y nunca me reclamó Nada Galilea Este Pero ahí Con los documentos De Miami De allá De la propiedad Este Este departamento Ya estaba pagado En la totalidad Que cuando lo compró Creo No me acuerdo ya bien Porque ya tiene muchos años Pero creo que costaba O costó Como trescientos Y tantos mil dólares De trescientos Y tantos mil dólares Ahorita sigue siendo Un dineral Imagínense Hace ¿Qué les gusta? ¿Quince años? ¿Veinte años? No, 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 no No inventes Trescientos Era un dineral A ti Y Krasovsky Se lo compró También al Chachas Bueno Ahí Ahí no hablaban De créditos Porque los documentos Lo dicen Así que a mí No me vengan a Cuentar Pancha A ver Laura Becerra Dice Molesta Molesta Tanto descaro Y mano blanda Por parte de los reporteros También hermanita Porque Es más Es más lo que le aplauden Que lo que le preguntan Yo no sé por qué Pero bueno Sí, sí, sí Dice por aquí Maravilla Dice Te hizo caso Tú le recomendaste a Pati Reconsiderar la idea De no volver a hablar Del tema Bueno Por lo menos Elizabeth Solano Bustamante Dice La gali Se dio cuenta De que sus lágrimas No nos conmovieron Dijo mejor Me río Pues sí Yo creo que le funcionaba más Pero bueno hermanitas Oigan Antes de irnos Ahora sí Vamos a regalar rápidamente A ver si tienes Este por ahí Miren Les voy a decir Cómo lo vamos a Vamos a regalar dos cursos Uno va a ser Para el canal de YouTube Y otro va a ser Para la gente Que está conectada En Facebook En la página oficial De EnShock TV Así que primero Entramos al de Al de YouTube Al canal de YouTube Quien pueda mañana Hermanitas Puede ser de cualquier Parte del mundo Porque es en línea Lo único que necesitan Ustedes es su computadora O su teléfono O su tablet Con internet Es lo único que necesitan Para conectarse mañana Con nosotros Pero necesitamos Que de verdad Si van a poder Si tienen el tiempo A partir de las 10 de la mañana Hora de la Ciudad de México Aproximadamente 4 de la tarde Hora de México Aproximadamente Porque si no van a poder Porque ya es muy precipitado Lo que sea Mejor nos aguantamos Si lo hacen O participan en otra ocasión Para que le dejen El chance a otra persona Por favor Pero quien pueda Si son menores de edad Tienen que estar Con un adulto Y ya después de eso Puede ser cualquier persona No importa El género No importa Edad No importa Si tienen alguna discapacidad No importa Nada Ustedes pueden convertirse en youtubers Y ganar su muy buen dinero Para que no anden como Galilea Atronándose los dedos Ok hermanitas Así que bueno Quien quiera participar Por favor En youtube En productora 69 Pongan Yo 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 Ahí está Mira ya Jorjito Corriendo el chat Ya está corriendo El chat En este momento Ahí está Y ustedes me van a decir Mira Filip ahorita, ahorita que que te diga cuando pares, cuando le tomes la foto le tomas la foto y el que salga en número seis, por nuestros seis años, como siempre es el que gana, ¿te parece? Perfecto, tú me dices en qué momento Bueno, póngale hermanita rápido para ya irnos a Facebook Yo, 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 yo Yo, 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 yo Bueno, ahí va Fili, vamos Una ¿Por qué no lo pones de donde empezaron y lo dejas correr? Porque se va borrando Ya lo hice, pero se van borrando A ver, tú me dices A la una A las dos A las, póngale Yo, yo A las Diez Ahí está, ya se tomó Ya se tomó la foto, ahí está Y aquí la tenemos Ya, de hecho La fotito A ver Omar, regálame Este tantito en grande Para que la gente vea Ahí está Ahí está Mira, tenemos Ay Dios mío Déjame hacerla grande La foto Para este Para sacarla Ay Dios mío Guardar, guardar No la vayas a borrar No, 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 no No, aquí lo tengo Ya está, mira Aquí se ve más clarita Ahí está Aquí Que para mí se ve igual Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ATM Según yo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ATM ATM Ahí está ATM Cuando decretas Ahí está, mira Dice yo me lo voy a ganar Bravo ATM Bravo 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 Ahora vámonos Mándanos En este momento Un correo A 69productora Arroba Gmail Con la Con todos tus datos Y con la foto Que confirme Que tú eres ATM Que obviamente Es tu cuenta De Gmail O de YouTube Que ahí va a aparecer Igualito A como nos va a mandar La foto El Filip Tus datos Es todo Nombre Dirección Whatsapp Whatsapp Es bien importante Por favor Porque ahí se van a poner En contacto contigo Ok ATM Muchas felicidades No sé si seas Hombre Mujer Hermana Ella Ella No sé Pero te mando Felicidades Lo que seas No importa Vas a poder Poder abrir tu canal Y ganar tu dinerito Esta es la página De Facebook Mi George Aquí ya estamos Ya entramos Pongan igual Hermanitas En Facebook Yo 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 Pero hay muy poquitos O sea hay muy poquitos Pásense para acá Para Facebook Porque mira Casi no corre Entonces necesitamos Que entren a la página Quienes quieran asistir Con nosotros Al curso de mañana La página es En shock TV La página de Facebook Ahí está Ahí está Por favor Tú me dices En qué momento Mi George Tomamos la foto Ese no Ese no lo puedes bajar A ver Déjame ver Déjame ver No yo yo creo que no Pero no hay muchos Miren no sean malitos Escriban aquí Miren aquí están Aquí están Entonces Este si lo puedes bajar Este si Ay Dios mío No sé que le puse aquí Ay ahora ya le puso yo yo No yo dije ya Aquí está Mira aquí está Bueno pues mira Entonces hazle Haz una cosa A Filip Agárrale Agárrale De donde tú quieras Córrela Y donde se pare Le tomas la foto Ok Vamos Vamos desde abajo A ver A la suerte Ahí está Una Dos Tres Ay Ay no Ahora ya salieron Sus fotos Por no chat Hermanas Ay no Ahora donde está aquí El chat No sé El canal Espérate pues no sé Dónde está Ahora el chat Van a decir de YouTube Y ahora esas porquerías Espérame Ahora déjame ver Si lo puedo encontrar Otra vez Espérame Espérame Ay no 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 Pero me da un coraje Hermanitas Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Mira ya Déjenme ver Ahora ya se borraron Los que tenían Ya se borró Todo No puede ser Dios mío A ver Vuelvanla Vuelvanla a poner Por favor Pónganle yo yo Por favor Yo 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 Lo estoy pidiendo Se los pido por favor Aquí está Se lo pido Por favor De la manera Más atenta Que A ver Jorgito Pídenles Pídenles por favor Que escriban yo yo Que pongan yo yo Dice La En Facebook Hermanitas Ahí está A ver ya Tómale la foto Ahí va Ahí va Es que hace ratito Lo que hice Pueden moverla Me dan nervios Espérate Aquí está Aquí está Una Dos Tres Ahora sí Ya Rápido Cuenta Aquí está Ahora déjenme Ver la foto Para Ay Dios mío Aquí está Miren Es esta Es esta La foto Ay pues mira Es el mismo Que escribió Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis veces Escribió la misma persona Y te voy a decir Quién es Ay no Pues si estaba solo Tenía que ganar Pues si pero mira Mira cómo se llama Yo no sé ese nombre Pues está en árabe Japonés Ruso Chino Ay no hermana Esas fregaderas ¿Qué es? Mira Dice yo Yo Te llama Te llama Te amo Me ama Llama Trina Ahí está Y qué hacemos aquí Mi George Ay pues él se lo ganó Pues que se ponga en contacto Y nos demuestre que Que es Ahora Si no hablas japonés Y yo no hablo español Y digo si te hablas español Y yo no hablo japonés A ver cómo vas a entender Pues ahí está mi George Mira ese es el nombre Que tiene Bueno Pero dice yo 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 El diablo me ama Llama Trina Escríbenos a 69productora Arroba gmail.com Bravo hermanita Bravo Oigan pues ya nos vamos Hermanitas Muchas gracias Gracias por haberse conectado Gracias por todo Y gracias Filipe Gracias a ti mi George Muchísimas gracias Y mira te quiero enseñar Este que es Mi muñequito Que me mandaron Y mira Si se parece a mi Hazlo en grande Omar A ver Miren Miren nada más No es por nada Pero tiene ¿Traes tubos o qué? O gorras No Es mi peinado de siempre Mis leches anaranjados Bueno Bueno hasta mi chaleco Me pusieron Lo único que si me favorecieron Fue porque no me veo Tan llenito Eso si Pero están bien padres Ya no tenía masa Para hacerlo El señor Yo creo Muchísimas gracias A Ismael Ramírez Oye Jorjito Que aparte de todo Mira que bonito Hasta las cajitas Personalizadas Y todo el rollo La verdad es que muy 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 padre Y él se dedica De hecho a hacer Este tipo de trabajos Y tiene Instagram Y tiene página De Facebook Pop soy yo Pop Yón bajo Soy Yón bajo Yo Soy yo Pop soy yo Son los muñequitos Que hace Y de verdad Le quedan bien bonitos Te agradezco mucho Ismael Por el detalle Gracias Está padrísimo Me encantó Y no están nada caros Fíjate aparte de todo Ah y que hace además de todo Perritos Y gatitos O sea la mascota Que ustedes le quieran mandar Se los hace Y le quedan bien bonitos Bien bonitos Muchísimas Ah pues está padre Muchísimas gracias Muchas gracias Gracias Filip Gracias a ti mi George Les deseamos que tengan Bonito fin de semana Pásenla increíble Diviértanse mucho Cuídense mucho también Oye Jorjito Estuvimos A nada De llegar a 25 mil Suscriptores De 25 mil conectados Muchas gracias Conectados Suscriptores Ya son muchos más Pero conectados Casi 25 mil Muchísimas gracias Yo los quiero invitar Hoy a las 9.30 de la noche Oye mi George Fíjate Este chamaco Pues sí muy exitoso Muy 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 exitoso Lo conocimos más Cuando hizo la serie De Luis Miguel Pero de dónde salió Diego González Que ya luego se puso El Boneta ¿No? Pero de dónde salió Este chamaco De qué familia Cómo es que llega A hacer este reality De chamacos allá Televisa Les voy a contar Toda la historia De Diego Boneta Y todos los rumores Que hay en torno a su vida También se los voy a platicar Hoy 9.30 de la noche Ojalá me puedan acompañar Cuídense mucho Pásenla bonito Adiós Gracias hermanita Les mando besitos Cuídense mucho Y esto fue En shock Gracias Con salsa hermanita Gracias ¡Bravo! ¿Servicio de friscos? Ricardo Ricardo Gracias Bye bye Y nos vemos El lunes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!